Tengo que meterme al móvil de Discord Estoy tranquilo De momento no He mirado todo y conforme Paras Vale Informo, tenemos un pequeño problema logístico Somos pocos pilotos Entonces igual hay que hacer varios viajes Ok A ver, los que más lejos tienen que ir, ¿quiénes son? Eh... Charlie Charlie ¿Número de efectivos de Charlie? Eh... Once Eh... Rick Dime, Conti Si ves que son muchos, ¿por qué no le haces un salto alo con el...? Tenemos ahí los 130, ¿no? No, pero es que eso duramos mucho más que en el helicóptero Bueno, no sé, como vea Me está tocando alguien el draw y me estoy cabreando Vale, Charlie, once efectivos. Delta, once también No, Delta es el primer objetivo, no necesitamos transporte Para el segundo sí ¿Qué necesita de transporte? Vale, pues Delta en espera Vale, ¿qué más necesita transporte aéreo? ¿Dónde está? ¿En la puerta azul? Sí Transporte no, de momento, quizá un cash Eh... bueno... Legión necesitaría un helicóptero con la carga de... del container Con la carga del container, o sea, dos helicópteros o un chino Sí, hay que llevar suministros allí a un pueblo Hombre, el pueblo que está aquí cerca no hace falta Si se montan un coche, ¿no? Eh... es el de la derecha arriba del todo En el mapa aquí se llama... No tiene nombre No tiene nombre, son cuatro casas de misa Y luego, en la misión del puesto tenéis que llevar otro container grande Eh... A ver, bueno, voy a tener un grupo Voy a tener un grupo David, David Voy a ir marcando cosas Madre mía Charlie Once Pasajeros Más Contenedor Solo lo ves tú, ¿verdad, Alex? Eh... Kiran, ¿interrogaste algún MRZ más? Estoy viendo... Solo uno Cuando sales de la zona de los barracones hacia la izquierda De momento vamos a llevar otra gente Sí, pasé al centro de mando y justo a la derecha hay tres o cuatro Y conmigo, señor Y luego ya cuando limpie Atena Y... Aníbal El puesto de carreteras Coger solo uno, eh Tendréis que ir con la... ¿Vamos solo el uno? Sí, sí El... El otro vehículo será el normal El puesto de carretera... Lo que están en todos los... Locarajes normales Tengo que transportar un container Un hunter Eh... Aníbal Hay dos modelos Coger el más ligero Luego Atena Tiene que transportar Cuatro packs Es que el otro Se lo va a llevar un camión Y limpiar la zona Y montar el LS Y luego Cuando esté limpio Eh... Falcata Deberá de llevar el container grande Bueno, es que hay que limpiar la ciudad Para poder llevar el... Eso es Todos los... Vale, pues eso informamos con este listo Estaba cogiendo el drone, ¿verdad? ¿Y el resto tiene sus misiones claras? Eh... Eh... Paisa He pedido permiso de cogerlo Paisa O Paisa Lucas Me da igual Eh... Me falta tripulación para un carro más No tengo tres, tengo dos Entonces... Si lo necesitáis muy urgente Desvío a uno Pero de momento los dos los tengo... Los tenemos en... En... En con ocho, ¿vale? Para el pueblo Bueno, chicos Ok Algo más Nick Negativo O vamos a tu rol Eh... Por mi Vamos Y luego ya, Rick Pues lo que te vayan diciendo, ¿vale? Que bueno es eso Romeo, prueba de radio Listo Vale, lo que te digo Yo estaré de Quebec Pero... Pero estaré volando al mismo tiempo, ¿vale? O sea que... Igual los estaré de Quebec El camino continuo y nada Está todo limpio Solo está el pueblo Eh, sí, está limpio Luego, Rick Pues igual tienes que llevar Cuando acabe Espartan A la misión de la ONU Y luego a... A Atenas para abajo Bueno, sí, Alex y yo nos apoyamos No te preocupes Eh, Rick Eh Juan, eh... Luego... Si está disponible uno El Reaper me gustaría que esté en el aire El Reaper, bien Y no sé si queréis comentar algo más No, yo no... No, yo no... Yo... Una... Una cosilla, perdonad Que como estoy... Ayendo a reclutas y tal No me entera muy bien Eh... A la misión de la fábrica IEDES Vamos entonces Eh... La 8 Perdón, la 7, la 3 y Romeo, ¿no? O... Eh... Pues mejor, mejor comandante Mejor comandante porque... Yo tenía que apoyar ahí también Pero como voy a estar con los dos carros con la 8 A lo mejor a la 3 le vendrá mejor que... Yo... Yo debería de dejar un carro para ella, eh Porque no necesitamos tanto Si hubiera sacado un Reaper No me hace falta los dos carros Bueno, pues si llegamos a la zona y veo que está todo controlado Pues desvío uno de ellos ¿Vale? Y... Muy aconsejable que os llevéis a Arturito, Gail No creo que... Yo no puedo llevar a Arturito No, tú no Alguien No, alguien No sé si alguien de la 3 está capacitado para llevar a Arturito No, que lo lleves tú para que lo use yo No, que lo lleves tú para que lo use yo Ah, que lo lleves yo Que lo use No me entiendo No, lo entiendo Es como una mochila Tú lo llevas, lo sueltas y él ya se encarga de usarlo Solo miras Y él te va comunicando Y él te va comunicando Arturito, para que nos entendamos eso, las cámaras o que son? Camina Es... El bron de desmigador Y de activador también Vale Si es verdad que si lo llamasteis ayer el otro día me lo hicisteis Arturito, joder Bueno, eh... Yo llevo radio Gonte, una cosa, ¿cuál es la frecuencia de los tuyos? 35 Eh... Lo de Sierra Panto iba a meterlo Iba a meterlo Las normas de enfrentamiento están claras Que lo lleves Sierra entonces, sí Eh... Recuérdanoslas, estilo, por favor Reglas de enfrentamiento, importante Eh... Las recordamos con todos, ¿no? Formados Ah, vale, sí Venga, sí Yo por mí ya me mandamos a formar a todo el mundo Vale No sé qué canon me ha dicho Si van a formados Vale, Alex Hotel Aquila y Max Dos formados en el patio de armas Vale, Delta A formar en el patio de armas Si hay un chino y otras cosas Vale, pero... Vale, pero... Dice... Que aún conté... Un chino... Que ver dónde está Que ver dónde está Te ruego, ¿está todo ya preparado para salir? Voy a ponerme... Pero que no le comentas nada al inventario, ¿no? Afirmo Afirmo Recibido, buen trabajo Por nada, formamos Nos... Nos explicarán unas cositas Y... Salimos con la misma, ¿vale? ¿Vale? ¿Con qué un poco? Y Nick Vale ¿Vale? ¿Vale? Una fila, ¿vale? ¿Vale? De cuando vuelva, que avise a... Que avise a... Ah, sí, claro, por eso Lo recordaba ¿No crees que deberían de poner dos slots de médico? ¿No crees que deberían de poner dos slots de médico? A mí siempre se me ha partido bueno. ¿No crees que deberían de poner dos slots de médico? Una consulta, yo no tengo güey. ¿No le han indicado ninguno? No, no, es que he enterado de Alche y todavía no... Y cuando entró no había nadie, o no he conocido con nadie, entonces ya me he metido al juego y ya no... Vale, venga conmigo. Adelante. Eh, comandante, recluta Seneca va con usted, ¿verdad? Seneca va conmigo. Pues ahí lo tiene. Seneca, es que si está hablando de un porto S pero ya está orgullo y tal, vas conmigo, ¿vale? De acuerdo. Vale, ¿le has dicho ya los binomios y demás? Ya lo sabe, ¿no? En el WhatsApp. Sí, no, pero por si acaso, y sobre todo los reclutas que no saben. ¿Qué? ¿Qué? Sí, trabaja con esa. Somos 57 personas. Ahora cuando se colpore Mega... Y... Estos están cargados. ¿En dónde cargaron los... ...el dron... ...los dos drones? En el MRZ. Ya están todos, mi comandante. No hay paciencia que no... Muy bien, muchísimas gracias. A formar. Un paso para adelante, María. Alcalá, venga. Eh, ¿tú no tiene el binomio o qué? ¿Eh? Quiero a todos los que estéis por esta fila en 4-0, por favor. Ah, o qué. Frecuencia 4-0. ¿Qué tal? Nos falta... Nos falta Mega... Eh... 1... Sagher, ¿tú vas conmigo, no? 2... 2... 2... 2... 2... 3... Lovedna... Sagher. Dime. ¿Vas conmigo, no? Sí. Sí. Eh... Y... ¿Queres que nos coloquemos en... ...algo que antes me puede repetir el segundo? Maldas fuerte Charly y listo Alcalá, voy con BJ, ¿verdad? Ah, 20 minutos Ya está conectado De una forma fálica Y por el chico Y tita número S y Lois Eh Oye, no iba a llover Espera, dame un segundo Había dicho de algo de que iba a llover, ¿no? Ha llovido, ha llovido antes No, pero dicen ¿Sagento, sabe dónde está el soldado mega? Negativo No lo he visto todavía Voy a seguir Voy a tener que coger tipe Digo Ahí, a la izquierda Corre, a formar La última fila Es lo que nos lleva en el ritmo a nosotros Vamos Pero están al lado Los arsenal están al lado del MRC Sí que nos metemos quironillos en un par de ellos Por si no falla, ¿vale? Sí, problema Y dron del otro ¿Tenéis uno o dos? ¿Cuántos? ¿Darter 2, no? No, del VNT se llama ¿VNT? Vale, oficialmente me han comunicado que se llama Arturito, ¿vale? Apodado Arturito El dron ese Es para las minas ¿Arturito? Sí, lo han llamado Arturito Madre mía De sargento, sí Tenemos que seguir asegurando la zona de Takistán Pero eso, ¿cuántos habéis cogido de los Arturitos? Y bueno Venga, no Entonces cogemos solo dos VNTs, ¿no? Por si acaso hay problemas, ¿no? Sí De los darters, dos o tres, lo que consideres Y de los otros, con dos, yo creo que basta No matar a civiles desarmados Ya sabéis que esta campaña tiene unas civiles que son un poco cabrones Es posible que se pongan a tirar los piedras No caemos bien aquí, ya lo sabéis Así que, a no ser que estén armados No podéis dispararles, ¿vale? No disparar a civiles armados que nos apoyen en la causa Tenemos una guerrilla que nos apoya Y tiene armas en la mano No se diferencian de los enemigos, así que Procurad no disparar a quien no os dispare Espero que lo he dejado claro No podemos robar material militar enemigo Ni dejar material aliado o tirado, ¿vale? Aquí, Quebec, para toda la malla Prueba de radio No destruir casas civiles Mantener instancia de seguridad ante cualquier situación desconocida Desactivar cualquier IED que encontréis Y ante cualquier amenaza Retroceder y cubrirse Si necesitamos apoyo y refuerzos Hay que contactar con Quebec, ¿vale? Si nos quedamos inhabilitados Nos podemos refugiar en cualquier edificio civil Podemos y debemos registrar civiles Y si son sospechosos Podemos expulsarlos, ¿vale? Hay civiles que apoyan a los insurgentes Y les podemos hacer preguntas, ¿vale? Del tipo, ¿dónde están los insurgentes? Si hay IED cerca Hay civiles que les quedaremos bien Pero por lo general no nos quieren aquí Así que es posible que nos solten alguna información Y bueno, por último Pero no menos importante Si hay tormenta de arena Transporte aéreo y el CAS Queden habilitados ¿Vale? Eso es todo Preguntas a vuestro Lima Así que nada, señores Buen trabajo A trabajar, venga Vale, ese agente Adelante En donde hacemos punto de reunión Para los vehículos ¿Dónde habéis colocado el vehículo? ¿O no lo habéis movido? Uno está en los barracones Y el otro tenemos que cogerlo todavía Vale, pues en los barracones Nuevamente Julián de Charlie Aguardamos para el despegue Vale, ok Nosotros no quitamos el silenciador, ¿no? Recluta ¿Sabes dónde tienes que ir? Saludos, capitán Pues no exactamente Voy con el comandante Kyle Vale Lo comunico, ¿vale? Vete equipándote Dime Aquí, en mi izquierda Este, ven Eh, Romeo de Delta Aquí Romeo, delante Vale, comandante Le comunico Que tiene aquí Al recluta Cowler Y en Arsenales Mándamelo al centro de mando Cuando sea equipado Dile que Frecuencia 4-0 Frecuencia Vale, frecuencia 4-0 Y en el centro de mando Están reunidos, ¿vale? Vale, perfecto Pues venga Suerte Gracias Vale, están yendo por el Hunter Lo traen aquí Damos la vuelta al MRCT Y están cargando los drones Vale, perfecto ¿Está en mochila? ¿De quién es? De Robert, creo que O de alguien que está ayudando a Sargento Quirón Para el tema de los drones Gracias Gracias, collado Afirmo, vas conmigo en 4 Ah, recibido Es que justo ese momento no estaba ¿Y cuál era el otro tipo de drones? Eh, VNT Creo que se llama Eh, verde Copiado Eh, quitar mina Tengo Eh, sí Y te pones a desarmar O algo así No, no, no Ese no es Ese no Ese no es Ven, ven Mira Pero, ¿y la mochila esa gigante? De que Ah, vale Es el drone Vale, perfecto No digo nada ¿Estás conmigo, Robert? Sí, sí, sí ¿Cómo sigue? Eh, espérate Te digo Porque es que Me sé la pod Vale, mira aquí VNT De minador Pero, ¿no es una mochila? Sí, sí, es una mochila Está Bolsa de VTNT Si escribes VTNT Te sale No me sale Porque la tengo en inglés Ah Pero VT Será igual, ¿no? Si son... No, no No Es del DLC Del Alien Este El contacto Es el sitio De consuelo O sea Esta A ver El drone de tierra Correcto, eso Si, pone... Para quitarme Desminado Vale Pues... Vamos a llevar dos de este, ¿vale? De estos de mina Por si acaso Vamos a llevar uno Pero los drones van a hacernos el trabajo Así que... Vamos a llevarlo Pero solo por si acaso Lo cargamos en el vehículo Y se suporta Quien lo lleva Porque yo voy en el 4 Lo suyo sería uno de los primeros Quino Sí, eso ya miraremos En principio No pretendo usarlo Porque vamos a usar los drones Pero... Por si acaso Destruy los drones Adelante Eh... Vamos a... El... Detectora No te... Vale, pues llévate, Jairo Llévate un detector En uno de los vehículos En el Hunter, por ejemplo, ¿vale? Vale Vale No, ni creo que ahí estaría todo Falta sin acción de vehículos Y conductores Eh... ¿Los dos vehículos van a ser nuestro? Sí, estos dos son nuestros Vale, pues voy a meter otro Vale, eh... V-V-V-Víctor 1 Será el... M-Reseta Irá el 1 Irá el 2 Iré yo con ellos Y los demás creo que caben aquí atrás El V-Víctor 2 Vale, ya sin acción de conductores Eh... Usted mismo, sargento, si quiere, en el... En el Hunter O Collado, el que usted consiga ¿Vale? ¿Vale? Para el maldito del V-Víctor 2 ¿El qué? No Voy algo espeso de mente Tengo un poco de dolor de cabeza Más que nada vaya a ser que pase lo que pase Y se lee todo No sé si me explico Nada, nada, no pasa nada Sí, sí, se entiende No se preocupe Vale, y de Víctor 1, pues... Mismamente... O Chancla o Robert O Jairo me da igual Vale, todo pastillas ahí en el... El que prefiera conducir Te arrobo, eh, eh, capitán Dime ¿Me ha dicho que mi nombre 1 íbamos a ser en este? En el... No, en el... MRS O eso, tío, si somos yo y Nero somos el 1 Sí, sí Es que no sé cuál me ha señalado, que no lo he visto O sea, el este, ¿no? El grande, ahí, el tocho El martes estudiaremos el manual cabo Tú y yo juntos en la sala A oscuras Vale, los que estáis ya asignados Si no tenéis nada que hacer, arriba Que nos vamos Eh, interrobo... ¿Dinomio 2 dónde iba? Eh, el vehículo que está atrás O ya, al lado Ok ¿Soy conductor entonces? Sí, o... Chank, o el que prefieran ¿Ustedes tres? El que prefiera conducir Venga, ya he hecho ir a Lima Cada uno a su vehículo El conductor que se quede fuera Hasta que Lima ordene la marcha ¿De acuerdo? El padre me interrogo yo en el... En la grande Sí, en el Hunter, por atrás A vuestros vehículos El conductor que se quede fuera Hasta que inicie la marcha de la orden Lima Vale, robo conductor ¿Qué ha sucedido tú? Vale Yo llevo a cojo Pero vamos No, si no, lo que consideres ¿Vale? No, si no, lo que consideres Está bien, así, Lima Eh, no vamos a meternos en faena Simplemente de transporte ¿Vale? Vamos a intentar devolverlos A no ir al punto Vale A mí no me dejas subir En el Hunter Eh, comprobar si está lleno Que a lo mejor está... Vale Queda hueco para el... Para un pasaje Vale, hay que cambiar de Hunter entonces Hay que coger el de transporte puro No, no, no os rayéis Hay un hueco en este No vamos a estar perdiendo tiempo El que su abre Que venga con nosotros Vale Vale Yo voy... Huertas va con... Con Victor 1 Venga, arriba Y nos movemos Vale Importante ¿Sabías hasta dónde tenemos que llegar? Whisky 1 ¿Me copia? Vemos de la gente Venga, adelante Estamos abandonando la marcha Dirigimos al objetivo Con Alfa ¿Tienes visual? Eh... Estamos recibidos Buenas suertes Eh... Ahora podemos apoyar lo disponible Ya me estamos viendo Loco Estás tú, ¿verdad Huerta? Recibido Sí 25 Vale Eh... ¿Me hiciste Robert? Perdón Ah, nada Que sí, que sí Ah, vale Pues... Segundo Eh... Sargento, ¿está... ¿Está listo? Victor 2, listo Y con conocimiento de ruta Vale, pues... Subamos uno en cabeza Y... Nos salimos ya de la base Subamos uno, ¿no? Entonces Sí, sí, subamos uno Vale Durante... Dentro de la base Y las aproximadas de la base Eh... Una velocidad Normalita, ¿vale? Nos repisamos mucho Fuera Ya le damos caña Y a tope Siempre con precaución Y donde... Por donde pasamos Intentar los conductores No pasar cerca de... De las poblaciones enemigas ¿Vale? La única que está disponible Es... Sea Malí ¿Vale? Por ahí podemos pasar Sin problema Me salimos de aquí Y me suben los FPS Pero madre mía Sí, sí, supera Gracias, soldado Otro día más ¿Has comunicado el inicio de nuestra operación? Luma 03, inicio de operación Todavía no Está en el aire Vale Eh... ¿Has comunicado el inicio de nuestra operación? Y la salida de base Voy A toda la malla de Delta Delta comienza operación Sale de la base Cambio Vale, conductor Lo dejo en tus manos Si ves una recta segura Puedes pisarle Sin miedo, ¿eh? Confío en su... Dime Yo me voy a quedar a 50 Mejor Porque... Porque así no siguen los de atrás bien Que tienen un coño más pesado Vale, sin problema O sea, de todas maneras Hay que llegar y desplegar el drone Con lo cual Lo debemos nosotros Vale Pero... Si puede darle un poquito de caña Mientras no nos perdamos de vista Entre nosotros Interroga Aumento de velocidad Invitado ¿Te repite Chancla? Los Tau, los que? Es que no te entendí Los otros Tau, los que a WSK1, digo Ah, sí, sí, sí WSK1 Alto, un momento, Víctor, uno Mucho vehículo roto ahí aquí Reanudamos Ah, han pasado ganutas por aquí Ya sé por qué voy a 15 FPS Eh, voy a coger esta carretera por 9P La siguiente a la derecha No sé que está guiado Tengo aquí el mobillo abierto Vale, la ruta Mientras no se pase cerca del pueblo enemigo La ruta me es independiente Mientras lleguemos a WSK1 ¿Tengo la larga morada que significa? Lo del pueblo de Chamali Sí Que está Que está capturado ya Ya lo han conquistado Y ahora por lesión civil Sí, hace cruce directo Vais a 50 km por hora A 50 millas Dije velocidad ilimitada Sí, pero la limitación La tiene nuestro propio vehículo Ah, ok, Roger Entonces, velocidad máxima del vehículo A 54, oscilando a 50 y 45 Ok, Roger Pues limitación 50 ¿Cuánto llega esto? Si lo pones a 90 Si es fácil Bueno, sí Tiento que es que lo puse una vez Joder, que lento al otro, ¿no? No sé que iba a correr mal Pero te lo dije No, sabía que iba más lento Pero no tanto Como más 50, tío Así en la mitad Ese grillo se siente en baja Más lento Vale, si ve Vamos a entrar en el pueblo ¿Pero ver? Sí A la izquierda Vale, no Más que nada paga precaución Al entrar Aunque esté capturado Nunca Nunca se sabe Lo podemos encontrar Nos aproximamos al pueblo Precaución Y ojos bien abiertos Por si acaso Se supone que está capturado Y no debería haber ninguna amenaza Pero nunca se sabe Corre, tío, ahí todos Vamos Si alguien me puede marcar ruta a partir de aquí Se lo agradecería Copiloto ¿Cómo se ha dibujado aquí todo? Ahora tienes que pillar a la derecha Podemos ir campo otra vez, ¿eh? No, Roger No hay camino Sí, sí, recto, recto No, no, camino no Campo otra vez Por aquí, torre, recto Así vía rumbo 276 más o menos de grados ¿Rumbo 275? 276 Rumbo 275, cambio otra vez Vale, pues Cuidado con la roca, ¿vale? Eh, Mauseto, un segundo Que voy a echar un pistástico en la botella que tengo aquí, ¿vale? 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 No, por tan no mire, esperen un segundo Respeto No Qué pena tú que me entriste, Che, porque, joder, hay que... Es una línea por ahí, por si más o menos te sirve de referencia Sí, gracias Perfecto Es que no me acuerdo ni como se ha dibujado algo Joder, cabrón Joder, el visual polo Joder, justo se fue a sentar... Es ese polo Estoy por quedarme aquí ¡Alto! ¡Alto! Ya estoy por aquí Paso El vehículo que se ve es de aquí, el pueblo Eh... Ah, visto, vale, no, no, pues aquí desplegamos el... El drone Bueno, podemos meter ahí abajo en el... Busca cobertura, desplegamos el... El drone darter y... Que nos... Que nos comunique Mira, te lo sabemos entrar a la montaña Esto... Huertas Dime Frecuencia... Frecuencia 35 para Atena Y... Pregúntale si está disponible para... Utilizar el drone darter ¿En el drone bajamos? Sí, sí, bajamos Bajamos, bajamos Eh... Que alguien desplegue el darter Bueno... Eh... Ya voy yo... Y más, voy a ponerme a observar para... Si veo objetivos, voy a empezar a preparar el... Copy... Copy... ¿Pesa frecuencia, Nulo? Ah, perfecto... Atenas de Delta, Atenas de Delta... Vamos a abrir un poco de aquí... ¿Ves algo, sargento? No, negativo... Están escondidos... Están escondidos seguro... Vale, vamos a desplegar el drone darter y... A ver que nos comenta Atenas... Atenas de Delta, Atenas de Delta... Eh... Aquí uno, voy a tomar la colina... Eh... Paco y el sur... ¿Atenas de Delta, Atenas de Delta? ¿Atenas de Delta? Veo una cabeza con un artillado... De momento vacío... ¿Hay señal? Negativo, no me reciben... Atenas de Delta, Atenas de Delta... Vale, habla... Aquí ahora, aquí ahora... Vale... Atenas... Informo... Deltas... Procede a desplegar el drone... Cambio... Drone Darter... Drone Darter... Vale... Si acaso tienen varios desplegados... Que no se confunda... Vale... Repito... Atenas... Aquí... Delta... Desplegamos... Drone Darter... Drone Darter... Cambio... Qué maravilla... Tenía que estar con esos hombres... Mira que bien ordenaditos todos... Hombre... Así se da gusto... Encima... Está... Está... Está el pueblo vacío... Completamente... Vale... Que no nos fiemos... Que no están... Escondidos en las casas o algo... Sí, sí... ¿Me has escuchado antes, Padrino? No, no, perdón... En 289 había una cabeza con una estirada... Delta despliega... Drone Darter... Drone Darter... Cambio... Norte de Nur... Vale... Vale... Sí... Lo veo... Listo... Norte de Nur... ¿Me escuchas? Sí... Vale... Pues... Se le ve la cabeza... Vale... Perdona... Aquí no... A ver... Bueno... 290... Lo veo... Lo veo... Lo veo... Vale... A un kilómetro... 114 grados... 114 metros... Que diga... Una rovecita y se le ve el cargador... Visto detrás del muro, ¿verdad? Sí... Vale... Para poder... Para poder hacer su objetivo y... A que venga a CAS... Hay dos opciones... O nos movemos a la colina de AIA... Padrino, ya está solicitado y recibido... Cambio... Vale... Le muestro abajo... Gracias... Es que... No podemos... O sea... No podemos destruir... Los... Edificios civiles, eh... Ya bueno... Pero destruir el vehículo... No... No... Pero tiene pinta de ser una... Un artillado de estos... Fijos... Claro... Si no es algo... Si podemos hacerlo nosotros fácil... No voy a pedir... Si viene algo en plan... No sé... Un VTR... O si vienen varios... Varias patrullas... Y demás... Sí... Vamos a hablar de los perfiles de las crestas... Cuando hablamos... Vale... Huerta... ¿Dónde está? ¿Dónde está Huerta? ¿Qué te ha dicho? Nada... Que he recibido... Imagino que empezarán a marcar ahora... Vale... ¿Ya lo levantaron? Ah... Sí... Sí... Vale... Perfecto... Vale... Vale... ¿Va a necesitar algo más de comunicación? Lo digo por desplegar la antena... Mmm... Si la... Si la quitas... ¿No pueden contactar contigo? Sí... Pero... Hay menos distancia... Bueno... Bueno... Si tú lo recibes... Sí... La voy a soltar... Y en algunas más... La recojo... Si esto no tarda ni un segundo... Perfecto... Vale... Ya está empezando a marcar... Ya está empezando a marcar... Vale... Señores... Nos subimos... Y nos acercamos hasta la siguiente... Siguiente cota... ¿Vale? Nos quedamos ahí... Siguiente punto de filmación... No hace verdad... No, no... Airo... Bueno, es mi trono... Dos... Víctor uno... A dejar un sitio calentito antes, eh... Padrino... A ver si hay gotas de meada... Oh, sí... Listo... Venga, adelante... Ha ido el frío por... La uretrea... Víctor uno, listo... Por radio, ¿no? No... Disparos... Víctor uno, listo... Tire... ¿Dirección de disparos? Yo lo digo, pero no... Yo... Yo... Disparos... Eh... Ya que es el otro... Vamos adelante, adelante... Ya no seguirá cuando nos mueva... No quiero perder mucho tiempo... Otra vez disparos... No, pero creo que no es... No es nuestro objetivo, eh... Creo que es el más... El objetivo es suponado de... Otros que son cosas... Sí... Lo es el... Sureco... Vale... Cuidado del descreste... Vale... Cuidado del descreste... ¿Seguimos entrando o mantenemos aquí? No, no... Hasta el descreste... Que no... Como no veo del todo... No sé si es lo que estáis viendo delante... Hasta que se vea el pueblo... Cerquita... Yo creo que ya estamos... Vale... Llamo un vistazo... Llamo un vistazo... Llamo un vistazo... En... En... Bajamos... Vale... Siguiente punto de observación... Echamos un vistazo... Si vemos tangos... Lo marcamos... Y... Esperamos unos minutitos... Antes de empezar... Tirador... ¿Tiene visual del artillero? Tirador... ¿Tiene visual del artillero? Eh... Negativo aún no... Vale... Desde mi posición... La tienes... Ya sé... Si baja más al sur... La... La ves... Vale... Vente para acá... Vente para acá... El último del todo... A ver... Pero no pase por delante... Lo compañero... A ver... Donde estoy yo... Ya... Tienes que verlo... Vale... ¿Dónde está? Vente para el lado derecho... Eh... 305... Vale... Lo veo... 600 metros... Vale... No lo pierdas... No lo pierdas... No lo pierdas... Vale... Vale... 1 y 2... Eh... Ir bajando... El tirador... El tirador va a cubrir hacia el artillero... El tirador va a cubrir hacia el artillero... Mientras robo dirigente... Vale... 600... 600 metros... 600 metros... En 305 desde ahí... 600 metros... 305... 305... 600 metros... Eh... El único padrino... He visto IEDS... ¿Sabes? Por la zona... ¿Has visto IEDS? Sí... ¿Dónde? He visto uno antes... En el camino que... Bueno... En la posición anterior que estábamos... Con lo que parecían unas botellas... Tiradas ahí en el suelo... Vale... Vale... Pues... Eh... No sé... Hay varios... Rostro... 2 con 4... 2 con 4... Vale... Los binomios de asalto... Cuando tengan... Cobertura... Mantener... Vamos a desplegar el... 2 con 4... Desde las 3... Voy a desplegar el otro drone... 2 con 4... Huertas... Eh... Cuando puedas... Conmigo... Damos un segundo... Damos un segundo... Tengo... Temido de nuevo... Y te digo... Me sale corrección... 2 con 34... Y 2... Y 0 con 2... En derecha... Sí... Ok... Vale... Vale... Cuarta... No te muevas... Cuando puedas... Contacta con... 1... Mantener... Cuando puedas... Eh... Contacta con Atena... Y dile que vamos a desplegar el... El... Arturito... Vale... Un poquito para atrás... ¿Cómo se llama el Arturito? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el Arturito? Arturito... Lo han apodado así ellos... Tú dile... Arturito desplegado... A la espera de... Perfecto... Perfecto... De que lo cojan... El horror del hombre... Y... Y que vayan hacia el... 2 en Waypoint 2... Hacia Whisky 2... Y que miren por la carretera... Que por donde van a ir los compañeros... Vale... Un segundito... Y voy... A ver... Alfa... Vale... Alfa... Aquí Delta... Creo que hay otra operación incluso... Alfa... Aquí Delta... Solicito... Movimiento con Arturito... Solicito movimiento con Arturito... Visual de carretera... Whisky 2... Recién repito... Whisky 2... En 3 minutos, ¿vale? Perfecto... De Delta... Es copiado... Dejo la antenita detrás... Y ahora no se mueve... Lo que me han dicho... El sur del pueblo está limpio... Solo falta la parte norte... Pero no podemos fiar ni un pelo, ¿no? No, no... Yo después de la admisión anterior... No me fío de nada... Aquí ya... Y paso de repetir lo mismo... Que la última vez... Bueno... Si hay que... Ir con lo... Con el mayor cuidado posible... Atención, Tango... Vale... Que buena información... Eh... Grados... 3, 4, 8... Va desarmado... Cambio... Eh... Confirma... Si es un civil... O... Un enemigo... Iba desarmado... Entiendo que es civil... Cambio... Vale... Recibido... Aquí dos... Informo... Es un civil... Y... No tiene nada encima... ¿El link está con la retaguardia? Afirmativo... Vale... Gracias... Plicaba ya la mosca detrás de la oreja... Eso creo que son viejos... Vale... 1-2... Estamos a la espera de... Que usen el drone... Desminador... Vale... Para limpiar la cartera... Cuando el drone baje a vuestra posición... Lo seguís... Hasta que... Os avise... Procedido... Adelante... Adelante... Alfa... Aquí Delta... Arturito desplegado... A la espera de movimiento... Dirección... Weapon 2... Carretera... Si... Que limpien toda la carretera... El camino... En movimiento... A ver la velocidad... Ten cuidado... Ten cuidado... No me fío yo de Arturito... Vale... Que te pide... Que solo... Que solo tengamos... Un... Un tango... Me resulta... Que no... Que no... Que no... En la misión pasada... Sí... Eso digo... A eso me refiero... Es que no... No me fío de nada... Además que... Lo pasamos muy mal... Un vehículo de calibre 50... Saqué a un Talibán... ¿Sabes? Sí, sí... Eso... Tú no lo pierdas eso... Tú apuntas la cabecita... Desde que se mueva... Tengo permiso para disparar... Sí, sí, sí... Desde que se mueva... Dispara... No, no, no... Tú ya... Si te das responsabilidad mía... Tú dispara... No quiero... Vale... ¿Te dijeron que lo movían ya? ¿O...? ¿Puertas? Sí... Me habían dicho que sí... Es que a lo mejor tienen varios... Y a lo mejor están mirando cuál es... Exactamente... Sí... Yo creo que... Porque creo que Sierra también... Sierra ha cogido otro... Estos cabrones se ponen... Están poniendo minas por todos lados... Y claro... Adelante, Alpha... Delta es copiado... Eh... Desmonta Arturito... Y vuelve a la montada, Padrino... Vale... Listo... Bueno... Alpha aquí Delta... Arturito desmontado... Y vuelto a montar... Cambio... Vale... Porque tengo el shotgun... Si no... No le llega la señal, eh... Joder... No es mal que coja siempre las antenas, tío... Pues, ¿no? Pero que funcione, tío... Eh... ¿Hemos cogido otro? ¿O este es el único? Creo que es el único, ¿no? Voy a revisarlo... Vale... Gracias... Me cruzo para allá... Esto me traía ahí... Que no tengo visual, tío... 1200... Ya tengo la visual... Voy a aumentar la configuración... Una... 15... Oración... Hermano... Hay otro más ¿Qué te dicen en Huerta? Dile que si no, que tenemos otro Que podemos desplegar De momento nada, ahora mismo está en León Que a lo mejor vino de fábrica De la fábrica de Arturito Es que como lleva un tiempo ahí Con la arena y demás Se va a ver, se va a estropear Me llega Androide, algo pasa Conduciendo con el coche ¿Sabéis por qué se llama Arturito, no? No, yo no R2D2 Es Arturito Sí, es verdad, Arturito es En serio ¿En serio? Sí, R2D2 Hostia, es verdad Claro ¿Y ahora te entera? Alfa, aquí Delta Sí Menos algo de usar el amor Tampoco, ¿no? No, yo lo que es que no oigo eso Informo, disponemos de una segunda unidad, Arturito Si procede, la desplegamos Cambia Machu Picchu Eso, cuando ve la película en latino Si me despide alrededor de dos Dicen Arturito Mi familia no habla de otra cosa, tío No soy hombre de mundo De Delta es copiado Procediendo Despleguemos el segundo, Arturito Cuando se pueda Vale, voy Un paso Padrino, comprueba que el drone sea de la OTAN No me jodas, loco Es del IDAP Ok, me da culpa Vale, pues nada Cancela Cancela el Adelante No, no, iba a decir Que no hay ningún problema Que es la primera vez que lo usamos Y ya está Copa del detector de minas Si, vamos a movernos Pues si no Me cruzo También he puesto un kit de desactivación En el vehículo Vale, nada Dile que abortamos misión por No te preocupes Estilo lo arregla Me saco la gel de cámara Vale, alto, alto, alto Dice que no hay problema Alpha, aquí Delta Es copiado A la espera del Zeus No digas eso, hombre Que queda mal Claro, tío Quien sabe lo que es Zeus Es que no Creo que no había ningún otro drone Que no fuera del IDAP, eh Ahora pensándolo Sí, creo que sí Hay de otras facciones Como el Darter ¿De otras facciones O facciones, padrino? ¿Facciones? Que dije ¿Puedes controlar de nuevo el viento o huerta? Dime, perdona, rostro ¿Puedes controlarme de nuevo el viento? Sí Sí, me saco el segundo civil Oh, shit Dos con tres, ¿vale? Sigue estando en dos con tres Ok Dos con tres ha cambiado la dirección, ¿vale? Está cambiando Te viene igual, ¿eh? Te viene desde las tres Igual, sí, igual Te viene de las tres Dos con tres Aquí dos para Lima Adelante Eh... ¿Usamos el silenciado o...? En principio no Porque vamos a hacer bastante ruido Si el artillero o lo que sea Se gira El tirador me abre fuego Copio Me informo Acabo de hablar con el civil Y me ha preguntado sobre los Siedes Y me ha dicho que Mejor nos vayamos Vale, desde que esté el dron desplegado A ver si lo configuran bien Eh... Seguidlo, ¿vale? Sí, vale Prepara las prótesis, tirón Dejaré espacio entre el dron y ustedes Y por donde vaya el dron Vais ustedes Él se encargará de desactivar los Siedes Ha subido un grado la temperatura, ¿vale? Ok Ahora en vez de 25 estamos a 26 Te digo, con corrección es posible Sí, está cambiando algo Ok Nada, 233, ¿vale? Elevación y viento Le deriva 0,2,3 derecha, ¿vale? Ok 0,2, vale Atentos a la bebida Sigue, con este sol Sí, sí La mía está caliente Está picón el solito, ¿eh? Pica, pica fuerte Y más con el uniforme Con este soy la racioncita de jamón ibérico Que me he comido yo Antes de salir Oh, qué bueno, loco Eso no se dice misión, tío Ahora me da hambre Lo que me manda la mujer a la base, tío Joder ¿Dónde dices que trabajaba tu mujer, Payton? Pero no... Bueno... ... Está vivo ¿Qué tira o qué? Creo que lo han cambiado ya, ¿no? ¿Lo han cambiado? ¿Lo habéis visto? Parece que sí, sí, sí. Vale, lo aviso. Alpha aquí, Delta. ¿Ya está vivo? Ya debe el agua, ¿eh? Podéis controlar un segundo. Interrobo... El dron cambia. Alpha aquí, Delta. Estamos a la espera del movimiento de dron. Cambia. Ya empiezan, ¿eh? Vale, buen trabajo. Cuidado. Por cierto, ¿no tendrá ahí algunos tapones de sobra que antes de dejar los míos? Normalmente el médico suele llevar. Pregunta... Negativo... ¿Qué antes al artillero se lo he dejado? Por si acaso lleva ahí alguno. Vamos. Rostro, te lo voy a devolver, ¿vale? No, 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 no me hacéis falso, no te preocupes. Volveremos a base... Lleva de sobra, pómalo a la... Aquí un informo. Tengo sospechas de que el civil que tenemos delante está marcando nuestra posición. Mucho ojo a eso, ¿vale? Estaremos atentos aquí, el dron está ya en un momentito. Listo. Vamos a estar dentro del metro, que voy a dar contra el guardián, por si es un martelo. Copiado. Cuidado con el pueblo también, que está allá al lado. Afirme, lo está marcando, no puede levantar los brazos. ¿Está marcando el qué? No está en posición, está levantando los brazos. Vale, todos atentos. ¿Qué juego? Hostia. Pongo la mano en el ratón y ha sido instaclick. La puta madre, paría. El principio no se ha alertado, ¿vale? El de... Ya, eso estuvo apegado, tío. Ahora está yo, tío. Vamos, Arturito, vamos. No se ha alertado, ¿vale? Padrino. Listo, listo. Ese que lo tenemos en visual es el que menos me preocupa, la verdad. Sí, a mí también, sí. Me preocupan más los que no vemos. Yo no estoy mirando para otro sitio. No, no, tú a ese, ya nos encargamos los demás. Arturito se mueve. ¿Qué te han dicho de Alfa? Pues que iban a proceder, pero... Aquí están. Están liados. A ver. Se escuchan al camino. Voy a solicitarlo de nuevo, ¿vale? Rostro, viento, 2,5, ¿vale? Está subiendo. Alfa, aquí Delta. Alfa, aquí Delta. Estamos a la espera de que el drone comience a moverse hacia Weapon 2. Repito. Estamos a la espera hasta que el drone se mueva a Weapon 2. Cambio. 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 Que este drone tampoco es el bueno, que nos lo están colocando de nuevo. Joder. A ver, ya, chaval. Ha sido fallo nuestro, así que ahora que apechuga. Pero este no es. Este es encima del enemigo, ¿sabes? No me vas a ni cogerlo. Muy bien, chaval. 2,7 de viento, rostro. Ok. Misma dirección, ¿copy? Ok. Te robo, ¿puedes decirle al civil que se aleje? Vale, fecao, un momento. Negativo, no hace caso. Le he vuelto a preguntar sobre IED si me ha dicho que va a ir a plantar más. ¿En serio te ha dicho eso? Sí, sí, sí. Sí, seguramente. Coño, pues con un precinto, ¿qué? ¿Qué pasa con el reviento, tío? Viento 2 con 8 y subiendo. Vale, no lo perdáis de vista, puede ser sospechoso. A lo mejor luego, por tonto, no lo llevamos a base. Viento 3. Viento 3. Ah, mal, turito. Interrogo 1 y 2, ¿desde ahí tenéis visual de algún IED? Negativo, puedo avanzar para ver la carretera. Negativo de 2. Mantener, mantener, no me la quiero jugar. En todo caso, que avance solo uno con muuucho cautela. Copy, vamos a tomar el murito que tenemos en 2.47. Sí, sí, pero que vaya avanzando solo uno. Copy. 3 con 2 de viento y subiendo. Subido. 3 con 3. 2 a 4, Ray. Vale, me informo en principio, la carretera parece despejada. Vale, sigue avanzando, que tu binomio salte hasta donde estás tú y tú sigue avanzando con precaución. Mirando bien a donde pisas, ¿eh? No sé, veo un cagado. Oye, yo desde aquí tampoco veo nada por la garotera, pero es que como no... Yo no me fío de aquí, tío. O sea, de esta gente yo no me fío más. No sé, no me fío más. Informo parece despejada. Vale, continúa. Pero, ¿limpiamos casas? Si puedes verla desde fuera, mejor, intenta no entrar 2, interrogo, ¿avanzamos con ello? Sí, avanzas, ¿dónde está el compañero del 1? Pisto y Eder, dirección 309, distancia 400 metros 309, ¿cuántos le dices? 400 metros, al lado de Tres Piedras, que hay una polina, subiendo Repite, Huerta, esto, Chancla Están abatidos en la casa Vale, buen trabajo, con cuidado No veo el IDS, ¿puedes intentar marcarlo? Vale, visto, 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 visto Señor, dado que estamos en zona hostil, que hay tangos dentro de la casa confirmados ¿Puedo abatir al calibre 50? Eh, sí, sí, podrías, ya que han empezado a batir El viento, eh, cuidado, que está 3,7 3,8 subiendo, esperemos que estabilice, ¿vale? Vamos a abrir fuego a la artillería, o precaución ¿Enterrojo está 2? Eh, rojo, rojo No es lo peor de cambio ¿Qué ha pasado, interrogo? Eh, había una Claymore Es que... Es que mi reloj me lo olía, no quería arriesgar Mantener, mantener Eh, ¿podéis estabilizaros o un mando médico? En principio, sí ¿Te digo correcciones? Sí, clima Vale Eh, 2,34 elevación, 0,4 derecha, ¿vale? Sí, pero el Arturito, ¿qué? No, no... No hay fuego, ¿eh? Sí, pero sí, con civil Vale, este sí parece ser... Dos El otro está detrás de la casa, en cambio Abatido Abatido Otro más viene Vale, eh, Rostro, ya puede... Lo alza en posición Puede seguir, ¿vale? La posición de los compañeros ¿Dime? Puede seguir la posición de los compañeros y cubrirles Eh, interrogo, voy con él No, no, que lo siga con la mira, digo Se apresiona un vehículo artillado Se apresiona un vehículo artillado, pero... Vale, todos atentos, porque ha habido Dirección Dirección, vale, he visto Al final del pueblo 238 ¿238? Es el de antes, es el conductor Abatido 3... 321 321 grados Bueno, que te diga Huerta 321 Sí, grados 321 Ah, vale Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, sí, vehículo 321 He cambiado He cambiado, lo voy a cambiarlo He cambiado Huerta, ¿tienes distancia del blindado? Afirmo Te rogo distancia 635, 635 metros Es un artillado Ah, es un artillado, vale No me asustéis No, no Miento Vale, vale, vale Copy, copy Eh, perdona Un segundo, rostro Vale, el viento ha bajado a 3,6 Vale, de fuerza 3,6 Miento, miento, miento 3,8 Sí, dejalo en 3,8 3,8 3,8 3,8 Y nos viene desde las... Y forro, están lanzando pie a los civiles Alejaos, alejaos Están mosqueados Es que si entráis en las casas se mosquean Vale, te digo Dentro de la casa en la que explotamos Eh, hay una caja llena de minas En 76, copiado 05, derecha, ¿no? Un segundo Sí, afirmo Venga Abro fuego Y 3,8 Elevación, si lo quieres Que buena Ro Vale, no El tirador Ha batido un tango Eh, vale Repite, roger, lo último Dentro de la casa en la que nos abatieron Con el explosivo Hay una caja llena de explosivos IEDES Minas Marca eso, mierda Recibido Márcalo en el mapa Y lo comunicamos a Quebec Eh, ¿te encargas? Afirmo Eh, hemos encontrado en el pueblo de Nur Una casa con muchísimo explosivo, ¿verdad? Oh, bueno Vamos a terminar de limpiar Y ya lo comunicas todo seguido Para que no estés... Venga Para que arranca partiendo, ¿vale? Cuando queráis, ¿eh? O cuando queráis Sí, a ver Se arranca el drone Es que han entrado en una casa Y boom Es que es lo que me temía, tío Ya, sí, sí, sí Por eso Me jodé esperar tanto, tío En la forma Q No necesitamos un médico Vale Eh, Kirón Vale Eh, intentar retroceder Por el camino que habéis ido Y que el médico va bajando, ¿vale? Recibido No, no arraigar al médico Tira algo, tira algo Tira algo Afirmo, piedras Esto... Contata con Alpha A ver, ¿qué pasa? Está el drone ya... Oye ¿Han cambiado? Sin pila ¿Han cambiado seguro? ¿Qué? Sí, sí, sí Ya, por lo menos me sale para coger Vale Alpha, aquí, delta Uf, no se escucha nada, tío Están más lejos todavía Alpha, aquí, delta Uno, retroceden corriendo Y ahora tenemos cuidado Vale, pues se está moviendo Se le mueve Vale, vale Vale, buen trabajo Pues nada A ver, se avanza Igual civil a tiro ¿Vale? Por si acaso Como bien ¿Necesitas viento, rostro? Míramelo, sí Se han clapado retroceder si quieres 3 con 7, ¿vale? Ok Podemos tener 3 con 8 si quieres Por si sube Porque tienen 3 con 7 Si lo quieres acto Ok Venga, Arturito Vamos Camila Se ha movido ahora Sí, sí, sí Se ha movido Pero parado No sé Están liados No sé Otro mensaje Le gusta Frecuencia delta Y ahora como encuentro yo aquí A Gonti ¿Qué tal? Gonti ¿Gonti qué era? ¿Capitán ya? No ¿Alferes o Teniente? ¿Eh? ¿Alferes o Teniente? Me suena Alferes Son tantos ya ni me acuerdo Gonti Teniente, Gonti Teniente, mamita Lo he degradado, el pobre Creo que se va a meter en frecuencia O sea, que yo tengo que meter la larga ¿Por qué no, bregonos? Nada, no lo iremos nosotros ¿Qué te he dicho? ¿Que se mete en 55? Es que 55, sí Vale Pues Entonces vas a tener que bajar Vas a tener que bajar tú Para que comuniques algo Espera, espera, espera Un segundo Hola Alfa No disponen de radio larga, Alfa Lo informan todo por hotel Vale ¿Me estás informando? Vale Hotel, aquí Delta Las muertas están comunicando por 7-2 Pero no llego a recibir Hotel, aquí Delta Hotel, aquí Delta Sugiero frecuencia de coordinación para Alfa Para informar a Alfa 35 Repito Frecuencia de coordinación para Alfa 35 No Es que me voy a tener que poner Al final Es que no quiero Mucho ruido de radio 55 No, no, no No vamos a oírlo nosotros No Ya Pero yo a vosotros sí, vosotros a mí también Alfa, aquí Delta, ¿me recibe? Cambia Pues dile 55.1 Aquí viene mi médico, autorrega las heridas tratadas y estabilizadas Vale, buen trabajo, mantenete No sé lo que voy a hacer, pero a ver si me reciben primero Delta aquí, Alfa Alfa, cambiamos radio coordinación 55.1, ¿ha recibido? Vale, mejor Vale, ahora Ahora, ¿qué queréis? ¿Qué necesitamos? Agua y Pondón, ¿no? Sí, que vayan por la carretera Al Delta lo recibimos, alto y claro Informo, necesitamos que Arturito se vaya por la carretera hacia Agua y Pondón, cambio Síguelo, síguelo y como lo que te digan, comunicas a los compañeros abajo Vale No, pero vete con el dron ¿Eh? Vete con el dron ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque si de Conti te va a decir Aquí hay una mina, aquí no Para que, alto, para Tienes que comunicarse a los compañeros de abajo, no lo oyen Pero lo oyes tú Ah, pero sí, sí, pero lo oigo por radio Claro, ¿y pero qué vas a estar con las dos radios? ¿No te vas a hacer un lío? Lo digo por si quieres hacerlo por vos No, tranqui, 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 yo soy un crack Es que estarás con las radios ahora, imagino Afirmo Pero eso es lo normal Hostia, te voy a hacer radio La 70 habla mucho Pero que no solo está con las tres radios Está con las tres radios y me está haciendo despote Claro, yo lo digo por eso Nada, tranqui No, no, lo que digo es que es una máquina Lo que digo Bueno, pues tú lo que tal Comunícaselo a los compañeros Sí, sí Vale, el drone Un segundo Silencio radio ahora Que ve que aquí del lado Estamos tomando un pueblo De momento hemos descubierto una casa Rellena de Hasta los topes de explosivos, cambia Es copiado Coordenadas del edificio De los explosivos cuando podáis ¿Vale? Mira un vehículo con calibre 50 Talibán ¿Cómo? ¿Dirección rastro? No, no, que también hay que informar Del vehículo de calibre 50 Ah, vale Cuando esté el drone a vuestra altura Seguidlo Huertas o para estar comunicando De las órdenes Recibido de uno Recibido de tres Vale, a toda la mañana Maya Delta Necesito coordenadas exactas Del edificio que contenía Todos los explosivos Cambia Está marcado en el mapa Que me lo pase Estoy muy liado 0, 2, 2 1, 2, 0 Bien, te robo, sigamos al drone 1, 2, 0 Sí, sí, sí 1 y 2 Seguid al drone Con cautela Y con distancia Y el 3 Mucho más atrás Por si acaso Recibido de tres Los demás Cubrimos de aquí arriba Y a partir de aquí Al asecho de todo Quebec 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 aquí Delta Digo coordenadas de la situación de los explosivos 0, 2, 2 Digo coordenadas de la situación de los explosivos 0, 2, 2 1, 2, 0 Repito 0, 2, 2 1, 2, 0 Cambio Rostro, ¿estás siguiendo a los compañeros? Sí, ha salido el civil Vale Es correcto Cambio Dos civiles Hay dos civiles En Arturito A ver ese viento 3,6 3,8 3,8 ¿Tienes 3,8 de viento? Ok 3,8 de viento 3,8 ¿Vale? Da igual Misma dirección supongo Afirmo desde las 3 ¿Vale? Ok Adelante de Alpha No ven ningún dispositivo Que siga, que siga por la carretera hasta el final Es copiado ¿Puede proseguir por la carretera hasta el final? Cambio Vale, de camino Que limpio esto y no esperamos ya Porque hemos tardado más de la cuenta Yo hoy me tengo que dormir temprano Ya queda solamente hasta las 12 menos 10 y se alarga Intentaremos que no No, esperemos que no Ahora andro un par rapidito así que Veo a Arturito en dirección norte Hacia otro complejo Claro, viento 3,8 Sigue igual desde las 3 Está llegando Arturito a otro complejo Estamos a la que derecha Estamos a la que derecha Está acercando el compañero a los civiles Está acercando el compañero a los civiles No, negativo visual Adelante Afirmo, nos estábate Es copiado Delta, prioritario de Alpha Nos informa que tenemos Tango dentro de las edificaciones Confirmo Buen trabajo, Alpha, cambio ¿Alguna orden más, padrino? No, si lo han limpiado todo de minas Se ha acabado Muchas gracias Alpha, aquí Delta Si está todo limpito Muy buen trabajo, cambio Un compañero de uno está batido Si hay casas que tienen varias habitaciones Y no se puede decir, bueno, entramos No, no Eh, sí Negativo, no te metes a la casa, eh Acaba arrastrando la herida Recuerdo que Python y no sé quién más Y Collado están ahí atrás, eh Sí, sí, están cubriendo un rotabuerto Vale, vale Dijo, lo había que me había olvidado a los pobres No, 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 coño Los veo en el Android Vale, el objetivo es limpiar el pueblo Con lo cual, si no se puede Pues habrá que entrar Entré solo un binomio Con 8 Seguimos con la misma dirección Mismo viento Si tenéis que mover el rostro, muévete Yo es que justo la casa esa que dicen No la veo Me he abierto un poco izquierdo, no Como mucho A lo mejor tienes que abrir hasta las rocas Que tenemos en El 2.20 por lo menos Vamos, que yo Confío plenamente en ellos Así que No creo que lo va No limpiarán fácil Vale, ahora nosotros no Subiremos al vehículo Vale, están verdes, están verdes Eso es que el médico está haciendo su trabajo Vale, continúa Termina de limpiar Y ya bajamos con los vehículos Cuando estén todo limpio Confirmad Vale Vamos a bajarnos Nosotros primero O sea, ustedes se quedan aquí Cubriendo y luego bajamos con el otro vehículo ¿Vale? Te has copiado Venga Vale, aquí informa Una de la parte esta Está despejada Vale, nos movemos Bajamos nosotros tres Copiado Buen trabajo aquí Nos vamos a este Sí, sí Ellos Ahora cogen el otro Vamos a ir bajando este ¿Me habéis copiado y te robo? Eh, repite Perdona Eh, informa Esta parte del pueblo Ya está despejada Eh, todo O sea, está todo limpio Los edificios Eh, sí Vale, recibido Eh, ya bajamos con los vehículos Recoger el El dron Y nos movemos Eh, bajad entonces Huertas Y rostro Bien, interrogo Padrí ¿Nos vamos a proseguir Con la siguiente zona del pueblo ¿O cambia? Negativo O sea, ya está limpia De la anterior Misión Eh, copiado Procediendo Reagrupamos Volvemos a base Y nos Y nos vamos al siguiente objetivo No, no, pa, 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 ahora viene el otro vehículo Eh, el dron ¿Lo habéis cogido? No Cuidado ahí fuera, vale Me voy a apartar el vehículo a la derecha Cuidado, vale Copi Que alguien coja el ¿Dónde está el...? Está verdad ¿Puedes cargarlo, padrino? Sí, sí Justo que me acabo de fijar que no tengo mochila ¿Está aquí? Por aquí, por aquí, padrino Si de ahí sigue recto y a la derecha Ahí a la derecha Junto a la puerta Está aquí Ah, listo Vale Ah, vale Vale Vale, desde que hay el segundo vehículo Nos subimos todos a su respectivo vehículo Y volvemos a base Por donde hemos venido Buen trabajo, señores Aquí, eh Al final Lo hemos hecho bastante bien Vale Arriba y nos movemos Lo justo sería cambiar ahora, ¿no? Venga, venga Cambiamos Cambiamos posiciones, va Ahora os toca a vosotros en la tartana Ahora, eso sí Tranquilo que si os disparan Eh, padrino Dime De un coche al otro De un coche al otro En los suéteres de la verdad A ver, ¿en qué coche estás? ¿Cómo cambio? En el Hunter ¿De dónde? Yo me he quedado, compadrino Porque como lo tengo que informar Sí, vamos a tener Espero tener tal lado que otra raza más Estamos todas arriba, ¿no? Sí, 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 vamos, dale ¿Estáis preparados? La garrafa Dale, 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 dale Ah, esto tiene barra antigua, con no hay curva que valga Informo todo dentro Venga, adelante, vamos, vamos Perfecto Bueno, en el coche De nada Hostia, no voy bien Vale Vale Bueno, me esperaba una emboscada o algo, la verdad Yo también Además se lo he dicho justo a... No, no me voy a chan No me voy a chan, please No, no me voy a chan Yo estaba súper tenso, tío Tranquil Te voy a chan Yo cuando vi que esta gente se comió la Claymore ¿Está abierto fuego? ¿Alguna artilla? ¿Alguna artillada o algo? No, no El tirador se cagó de un tiro al artillado La tiradora que has escuchado es la de chan Ah, vale, vale, vale Creo que va con el 762, entonces eso suena como un demonio Es que he escuchado algo que sonaba fuerte y pensaba que era un artillado o algo Sonaba, sonaba artillado, pero era chan Claro, yo lo sé porque ya lo he escuchado muchas veces, pero si no hubiese pensado lo mismo, eh Sí, no, no, es que suena potente Ese vehículo lo llevo yo por lo menos tres veces más rápido que vosotros, eh El acelerador lo tengo al fondo Bueno, mientras llegamos a base os comento, el siguiente objetivo vamos a ir con transporte aéreo y el problema va a ser que vamos a entrar en territorio enemigo y aquí va a estar complicada la cosa. Así que vamos a estar con mucha cautela. ¿Sabemos la zona? Sí, un segundo te digo. A ver, porque creo que es por aquí. Juntor de control en el aeropuerto de la DAS. Vale, la zona es en Cush Hub, coordenadas 0, 1, 4, 0, 5, 7. Ya estoy. Ah, que Robert estaba aquí. Sí. Se estaban metiendo con tu binomio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El conductor de Víctor 1 se estaba metiendo con el conductor de Víctor 2. Porque era muy lento. Eh, 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 eh. Estaba reviendo todo. Ah, 7 kilómetros, lo tenemos desde la base. ¿Reventarías a Mac? Yo no he dicho nombre, eh, que conste. Yo tampoco. Eh, aquí Víctor 2, esto no sube. Yo no he dicho ni... No sé si Mac se considera un nombre. Tu Ví tiene que subir porque nosotros hemos subido. Eh, no. Eso no funciona así. No funciona así. Subir, 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 pero con eso traemos subido. Si tú fueras en el coche y empezaba... ¡Listar 2! Y lo digo porque antes va a tocar ir en él. A mí no me toca nunca. Qué cabrón. No venía nadie para la derecha, no. No venía nadie para la derecha, no. No venía nadie para la derecha, no. No, no, el otro, el otro. Vale señores, llegamos a base, los que tengan que rearman, rearman, reponer comida, comer y... no tardaremos mucho en salir. Ha caído mega. Se ha desmayado. Vale. Os he dicho que tenéis que beber, si no os pasa lo que os pasa. Un golpe de calor. Joder. Voy a coger otro. No os parece tan fácil. Nada, que... Si reconecta tiempo, bien. Si no, que le hagan... ...un transporte, bueno. Nosotros será llegar, reporto y salimos. Desde que estáis listos, tirar para el... el aeropuerto. Ok. Interro, capitán. Adelante. ¿Qué tipo de inserción va a ser? Pues imagino que en tierra. La verdad que no sé, hablaré con el piloto donde... ...va a haber una zona... ...viable, porque como es territorio enemigo todo lo que vamos a tocar, pues... ...habrá que tener cautela con eso. Tengo un... ...un punto, pero no sé. ...lo... lo gordino con... ...Falcat. Eh, informe de que estamos entrando en base. Vale. Que ve que aquí Delta, Delta, llegando a la base de cambio. Uy, eso no era. Que ve que aquí Delta, Delta, llegando a la base de cambio. ...dejalo, mira, donde está el otro. Déjalo ahí. Está el frente y ya está. Ahora vamos a estar sin todos los suministros que tenemos en los vehículos. O sea que... Sí, sí, ahora ya... ...de... 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 ...venga abajo. Sí, sí, sí. Y ahora yo no salgo, ¿no? Hola, que me... ...aló. Espera. Como... Como... Bueno, voy a reportar, ¿vale? Y... Sargento, encárgate. Vale, espérate. Permiso. ... Quebec. Puertas, ¿te han dicho algo de dónde estás? Te lo dije antes, torre de control para ganar novedades. Ah, torre de control, mierda. Cuidado, centro de mando, por favor. Hostia, pues me tendré que coger un... Hola. ¿Qué tal? Ah, hola, buenas. Estábamos ya. En serio, que la próxima vez que entréis sin avisar os traigo un tiro. No, no habéis avisado, no. Habéis avisado cuando estabais dentro, ya. Ah, vale. Culpa mía. Que tengo que ir a cargar... A llevar ese camión para cargar un helicóptero con el camión... Bueno, pifostio. Terrible. ¿Qué misión tenéis ahora, chicos? Pues tenemos que ir a... Estáis listos vosotros, ¿no? Pueblo de Kuzhab. Coordinadas... 0, 1, 4, 0, 5, 7. 0, 1. Vale, lo he visto. Vale, pues... Ahí. Hay una base... Voy a tener que esperar un... Unos minutos. Vale, no hay problema. Pertrechandos. Y ir para el helipuerto. Vale, perfecto. ¿Vas a tener una lumbagia, padrino? ¿Eh? ¿Que vas a tener una lumbagia con eso? Sí, ahora me lo quito, me lo quito. Ay, dejé la mochila en Eukard. Lleva a guardia ahí. Es trapecio, macho. Vale. 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 Te rogo, ¿estáis todos listos? T errativo. ¿De dónde están, Filter? Tistes. Vale, venga, en la formación de dos... Meñores, vamos. Delante... Lleva, rápido. ¿El que ha dicho? Farmacene 2 Vamos, vamos, vamos Estás un poco en medio Vamos, que esto no es tan complicado Jairo Eh, eh, que se me está rayando el telón Ahora Avanzo mucho, tío Esto es lo que vamos a entrenar el martes, Lima Lo peor es de correctirlo Bien visto ¿Habéis rearmado todos? Afirmativo de Collades, afirmo Vale, pues ya habéis oído al que verán rey Si estamos todos listos, vamos al aeropuerto Y a esperar a sus órdenes Poner epas para la gente muy Lo único Muy dañada, porque ha habido varias gente que ha pillado un explosivo Y ha sido altamente herido También he Conseguido a alguien con, creo que era un brazo roto En la madre que pare el gato Juuu Si, por eso lo digo, eh, padrino Para ver si hay algún El hospital En la madre que pare el gato está Esta que no está Si, si, vete a los que A los que tú digas Llévatos al hospital Y ahí los Los podrás curar Me imagino Y recuerda dejar el gato en base Espera un momento, porque... Vale, si centro médico está aquí, vale Está de camino al... Lailporto Vale, pues lo que necesitas es tendencia médica Con... Pero antes... Necesito... Vale, Rostro, ¿tú puedes llevar una mochila? Si Vale, perfecto, pues tú... Vale, tú y yo, nos encargamos Tengo que cambiar la comida porque... Joder, no sé con Dios Que gourmet, que gourmet No, incluso... ¿Qué? A ver... ¿Puedo...? Sí, lo vas a llevar tú Dime ¿Puedo sugerir una posición...? Vale... Es que, a ver, no sé dónde está exactamente la base Está por esa zona, pero... Cuando lleguemos la miras y... Lo único que necesito es que te cargues con un Drone Darter de la OTAN Ok Adelante Vamos a llamarnos al Drone para... Vale, ¿cuál es la zona de operaciones que estaba conduciendo? Sí... Eh... Pueblo de Kuzhab, coordenadas... 0, 1, 4, 0, 5, 7 0, 1, 4, 0, 5, 7 Listo Vale, pues... Aproximado por ahí, ¿vale? Eh... Es una base de la OTAN Oye, te confirmo Vale, de la ONU... Eh... Sí, y hay que hablar con el sargento Ramírez, ¿vale? Preguntarle por el aeropuerto del ISIS Mi capitán informa que ve que cuando estemos pertechados nos presentemos en helipuerto Vale, perfecto, pues... Cuando estéis listos, vamos para allá, coger un vehículo si queréis Rostro... perfecto El de la OTAN, ¿vale? Es el BAN, ¿no? BAN, OTAN Sí... Drone Arter, OTAN... Sí... En operaciones aéreas, ¿no? Sí, coger el vehículo de antes si queréis Vamos para allá 470 metros No, no es necesario, está... Pasamos de largo con centro médico y ahí enganchamos a los compañeros Sí, pero en el vehículo me refiero, ¿no? Vamos a ir caminando Está aquí al lado, ¿eh? Y los compañeros están en centro médico ¿Seguro? Sí, sí, sí A medio kilómetro, ¿eh? Pero vamos, tardamos un poco Claro, yo lo vi en el mapa y digo... ¿Cómo queráis? Yo es que estoy asfixiado Ya voy andando, ¿eh? Joder, es que esto es un espartano, ¿eh? Me han preparado para correr, ¿eh? Bueno, venga, todos para allá Lo decía por la rapidez Me habéis abandonado, cabrones, ¿dónde estáis? Sí, a ver, helipuerto La carretera y helipuerto, todo el resto Tú si quieres rostro, como tienes la mochila esa pesada, puedes coger un vehículo si lo prefieres, ¿eh? Tú te vas a asfixiar bastante Yo llevo el tubo, ¿eh, capitán? Interrogo, padrino ¿Pone bolsas de band en el nombre? Sí, sí Es el de antes El... Drone Darter Y lo importante es que tenga OTAN Entre... Corchete Como paréntesis Pero sí, es bolsa Es el que tenía en el puesto yo lo vi Es ese Lo único que pido es que ponga OTAN, nada más Sos Epístógrafán De la penalización Quacho Questro Pero no Haba Que ¿Hay qué? Arsenal, ese que entró Pfff, desconozco, yo imagino que sí debería Sí, 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 hay Ven, ven, están en el mapa Pone Arsenal Al fondo del todo, ¿dónde está el tío aquí? Sí, ese que se va al fondo, vale ¿Dónde está el capitán? Detrás mío No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Hola, Arsenal, ¿vos sois mis pilotos? Te robo Sí, los únicos que hay Los únicos que... No, no sé, me han dicho que viniera para aquí, pero no Te robo, no No, no Vale, pues cuando digáis ¿Dónde hay que ir? Vale, te digo... Coordinadas APROTS, porque el punto exacto no lo tengo Pero es... El pueblo de Khushab, coordenadas 0, 1, 4 0, 5, 7 0, 1, 4 0, 5, 7 Visto Como lo he visto, hay una base... De la ONU Y tiene que estar por ahí, un cuartel Bueno, pues se me entró por aquí En camino para allá Para cambiar el color Para cambiar el color ¿Queréis alguna LZ especial o...? No, no, no O sea, la que me han puesto... Es que no sé, porque es una base aliada, entiendo De la OTAN De la ONU, perdón Y... No, es APROTS No, es APROTS O sea, es que yo estoy mirando el... El mapa... Dinámico este que puso estilo Y me pone el símbolo por ahí Pero no te puedo decir exactamente de dónde Yo imagino que se verá desde la... Desde arriba A ver, el símbolo lo pone a la izquierda Echamos un vistazo, si... ¿Qué queréis? Echamos un vistazo y... Pero el símbolo no está puesto ahí No, ahí no ¿Cómo? ¿Por aquí? Bueno, sí, pero vamos, está al lado Sí, os dije al pueblo para que tuvieran un nombre de referencia Está por la carretera del... Más al whisky Por eso os digo, vamos a echar un vistazo desde el aire Y a ver si hay un helipuerto, o la base... O como cojo el rollo, porque es que no... Echamos un vistacito Yo intentaré contestar con estilo ahora Entramos del camino ¿Cuántos sois? Once Vamos Pues eso va a tener que ser... Un H60 Un H60 Un H60 Delta, por aquí Un H60 Recibido Y Estilo, estilo, estilo A ver, yo intuyo de que es aliado Pero por si acaso Vamos a... Confirmarlo Subimos, Lima Eh, sí, subimos Vale, quiero cuatro hombres entrando por la puerta izquierda Mirando al morro del avión y cuatro por la derecha Y el que quede suelto, que elija puerta, ¿vale? Atravesamos el helicóptero por delante Venga, adelante, rápido Cinco, eso creo que no Sí, está en el aire No dentro Dos dentro A ver Dos dentro Afirmo, re bien Todos dentro, Lima Cuando quiera, piloto Cerra la puerta, que se escapa el gato Venga, no se arregla Me pongo de compañía, paña Tengo una otra persona Tiene la orden Tiene el perro Venga, todos fuera del intercom Me escucha que el intercom empieza a coger el de cargo y nosotros en el de CRIO. Mi channel 3. Vale, pues intercom cargo, lo de atrás. ¿Qué? Te lo he dicho al principio, intercom CRIO. Intercom cargo, no hay. Si, está dentro ya. CRIO MISC. No, cargo, cargo, está dentro. Vale, vale. Si está dentro te pone disable. Ah, vale, copy. Vamos a probar que tengo todo libre. Eh, padrino. Dime. He marcado dos puntos para daros cobertura de cualquiera de los dos, si te parece bien. Un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. Eh, repite el rostro. Rostro. Marca dos puntos, una zona de posicionamiento de tiro. Vale, es que... Vale, es que... Vale, es que... Eh, en principio... Vale lo que... Vamos a ver dónde es exactamente la base. Vamos a ver exactamente la base. Y... Ya nos movemos. Movemos muy bien. Vamos a ver. Exacto. Yo... Si. Ahí estoy llevando el drone detrás nuestro. Piloto. Adelante. Me ha comunicado de que es una base aliada de la ONU y es, en principio, segura. Yo, por si acaso, llevo bastante juego. Si, 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 si. Si podéis pedirlo, si acaso, mejor. Lo que no me ha dicho es la posición exacta. Tiene que estar por ahí, lo dijimos antes. Me he hecho algo de aquí. Ha seguido. Ah, vale, conmigo. ¿Me acuerdas? Yo nada, tengo. Cerco de esta montaña. Vale, he llegado. Vale, que es que esto es la zona aliada, ¿no? Y ahora tenemos que encontrar... Si, a la derecha. A la derecha, sigue el puesto de la derecha. ¿Qué ha pasado? Está al fondo. ¿Al fondo? Ahí está. Si, al fondo de ese... a la derecha. ¿En ese desfileo o no? En el siguiente. En el siguiente. En el siguiente. En el siguiente. ¿Qué te estoy viendo? A ver. Vale, he visto. Tengo visual, tengo visual. Ahí. Y bueno, en la base... Ten cuidado porque está en puesta. ¿Cómo que está puesta? Está... Está perdónida. A ver, no... Y no hay... No hay heliporte. Pero si parece ser aliada, y de momento no tengo objetivos en la zona. Llevamos artillero, ¿verdad? Sí. Sí. Y... Y el Reaper. Atención, ¿hay vehículos? ¿Hay vehículos dentro de la base? Sí, sí. Seis. Dos, tres. Hola. Fue esta chancla, ¿no? La misma Lima Zulu, ¿no? Aquí hicimos fast rope. ¿Cómo? La última vez que estuvimos en este escenario, ¿no fue aquí? No. No, no, no. No, no, no. Fue al... Vale, vale. Vale, vale. Donde pone entrega de suministros, ahí es. ¿Listo, piloto? ¿Listo, piloto? Sí. Abajo, abajo, abajo. Abajo, abajo, abajo. Último. Regrupar. Vale, todos adentro de la base, vamos. Una vez dentro, eh... Voy a buscar el... Al sargento... Ramírez. Y... Los demás, creo que estén exprimiendo sectores. Entonces... El sargento Bison, cárgate de los... Eh... De los lados, ¿vale? De los sectores. Distribuye. Recibido. Venga, cobertura a discreción, chicos. No os apelotonéis mucho. Y, pues, desde el perímetro interior cubrimos fuera. Aquí está, sargento. Buenas, bienvenidos al fondo. Soy el sargento Ramírez. Venís por lo del aeropuerto. Bueno, mis informantes me dijeron que hace días se asentó el ejército taquistaní allí. Pero mucha gente dice que son del ISIS. Habrá que investigar más. Necesitaré hombres valientes para unas misiones arriesgadas. Vuelva a su base informe. No me jodos. No me jodos. No me jodos. No me jodos. Vale, señores. No os enfadéis. Pero os voy a leer, ¿vale? Eh... Bueno. Os voy a decir lo que me está diciendo el sargento. Buenas. Bienvenidos al fondo de la ONU. Soy el sargento Ramírez. Venís por lo del aeropuerto. Bueno. Mis informantes me dijeron que hace días se asentó el ejército taquistaní allí. Pero mucha gente dice que son del ISIS. Habrá que investigar más. Necesitaré hombres valientes para unas misiones arriesgadas. Vuelva a su base. Informe. En serio. Vaya. Puedo volver a eso. Sugiero informar por radio. ¿Cambio? Eh... Sí, pide... Eh, contacto, contacto, contacto. En... 0-10 grados en la colina. A lo alto. Visto, visto. Vale, ha cubierto. Todos al menos ha cubierto. Buscar cobertura. Buscar cobertura. Otro tango, otro tango. En... 320. Sonido de vehículo. ¿Abrío fuego? Sí, sí, sí. Abrío fuego. Cada uno cubriendo sus sectores, eh. En la otra colina. Es prioritario. También en 3-16. 3-16. En Bocada, en Bocada, en Bocada. En el sur. Dirección sur múltiple. No se puede ir en nuestro binomio. Venga, vente para acá. Chancla, ¿dónde estás? Cambio. Aquí, en el sur. En colina de... Samborcia por el sur. En colina de 167 también. Colina de 167 también, tangos. Vale, si... Los AT, cerca de las carreteras, por si vienen blindados o vehículos. Afirmativo, estoy cubriendo la entrada. Eh... Rostro, ¿dónde estás? Rostro? Estoy parando, padrino. Vale, eh... Necesito que donde puedas despliegues el drone y déjalo ahí. Intenta ponerlo en un sitio con cobertura. No muy cerca de la pared. Cuando lo tengas, eh... Confirma. Y Huerta, cuando esté confirmado, pide a... Al Alfa que... Una visual de arriba. El drone. De Huerta eres copiado. Más tangos por 1-7-0. Una patruluyente. Vamos, señores. Esta es nuestra oportunidad de vengarnos por la misión anterior. Eh, ya está montado, padrino. Vale, buen trabajo. Huerta, adelante. Aguanta. 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 Estado de binomio Uno verde Dos verde Tres verde Cuatro verde Vale, vale, seguimos repeliendo Se aproximan también Desde Sierra Huiz Tango todavía en 165 Cota sur Eliminados Vale, más tangos Doscientos catorce Quita coño No estás disparando, estás estorbando Interrogo el drone, está en el aire Desconozco No sé dónde lo he puesto Miren, está encima de la nuestra Está en la cabeza nuestra Vale, visto, buen trabajo ¿Alguien tiene visto algo? ¿Visual de algo más? Negativo de uno Negativo de dos Negativo de cuatro Vale, precavidos No bajes la guardia Yo creo que este Es que son los más blindados De la familia Y son de De chumbre Eh, huertas Y contacto con alfa Y Dile si ve algo de arriba Contacto 187 Voy a sacar una captura Para que No pueda ver todo el mundo Ahí está Vale ¿Por qué veo a cinco hombres Cubriendo el mismo sector? ¿Dónde está huerta? Huerta ¿Posición? Vale, visto Está aquí al lado mío A los coches Listo ¿Qué te dicen? Nada, está Un segundo Es que nosotros No escuchamos alfa Ah, claro ¿No tienen señal o...? Sí, lo has armado Toma por culo Pues contacta con... ¿Qué qué? Sí, sí, sí Que B me está cogiendo el pedido Y se lo está diciendo alfa Ah, vale, perfecto Lo tenemos Recordar comer y beber Ahora, perfecto ¿Va a insurrarle? Sí Tú, creo Ah, sí 5, 5, decimal 1 Está En teoría debería escuchar la hora Oraciones ¿Tienes comunicación? Vale, Conti Escucho súper mal A ver si contacta Porque a Kevin le llega Vale, me está hablando por Android 14 tangos contados Por la terminal Imagino Por la posición estática Lo escucho Adelante, alfa Interrogo La situación Y localización De los tangos Que tenemos alrededor No tenemos visual De ellos Cambio Está todo marcado Dice De él te has copiado Muchas gracias Buen trabajo Dice que está todo marcado Vale, vale No, fallo mío No lo vi Hostia Podremos Ahí hay que ir a buscarlo Madre mía Vale No podemos coger este vehículo Vale señores Están Los tangos que quedan Están Por la cima de las colinas Regrupamos en la entrada Recibido o no Recibido o no Recibido o no Seguir con los ojos abiertos Tengo posición aquí arriba Ok Vale, a ver Me escucháis todos aquí, ¿no? Sí Afirmo Cuidado, eh No vayan a salir ahora Vale Binomios Uno Dos Tres Padre, no informo Los todoterrenos Si se pueden coger Sí, sí, sí Lo sé Binomios Uno Dos Tres Vais a limpiar La Colina del sur ¿Vale? Vale Eh Cuatro, cinco Y Lima La del norte Mucho cautela Los Los del norte No tenemos médicos Así que tendremos que ir Con mucho cuidado ¿Se sabe cuántos Extangos hay en cada zona? Están marcados En el mapa Binomios ¿Lo dejo o...? Déjalo ahí colocado Y así tal Venimos a buscarlo ahora Por si les hace falta Algo de Matijero Sí, también Vale Me comunican Andarte en el suelo Nada más en la sauna Corto Vale Vamos a llevar un vistazo Vamos a probar que esté limpio Y Informamos Así que adelante Podéis coger los vehículos Que están ahí Ánimo de Rápido Pero con cuidado Vale Pues los demás Los del norte Conmigo Vale ¿Quién conduce? ¿Cómo no? ¿Quién conduce? ¿Cómo no? ¿No te cogemos esta mejor? Sí No, es que solo se pueden conducir unos ¿Qué? Que solo se pueden conducir unos No todos Ops Lo saque al lado Lo saque mejor Interrogón ¿Puedo coger las pickups? Sí, sí, sí Lo que hay a cogerlo Lo que hay que devolverlo Lo que no es nuestro ¿Estamos? ¿Alguien? Eh... Afirmativo de 4 Cuidado con el drone Salí, eh ¿Dónde está? Ah, vale He visto A la derecha Eh... Los que vayan al norte Llevan una cuerda Desplegada en el vehículo Que alguien... Voy, voy, voy Me bajo ¿Te robas rápido? El vehículo que va al norte Lleva una cuerda Desplegada Vale, cuerda quitada Tened cuidado salí Que está el drone ahí en mitad, eh Eh... ¿La habéis quitado la cuerda? Sí, sí, ya Llevo también Vale, salgo A ver si sube la colina esto Porque... ¿Ponejo? Sí, eh Porque el motor no hace muy buen rido La verdad Es simplemente para acercarnos un poco No quiero subir del todo tampoco Se supone que tenemos un tango a 220 metros Vale No, a nuestras 12 Ahora mismo a las 12 Y 180 metros y acercándonos Vale, preparados para bajar Vale, metros Vale, paro, paro Bajamos, bajamos, bajamos Eh... Noreste, 150 Tenemos a noreste, 160 Es que esa colina no la va a subir ni de coña Habrá que ir para pata Vale, a... Los de norte, línea de tiradores Y para arriba Eh, ligero De vez en cuando mirar para atrás Cuidado, capitán, va muy adelante Sobrepasar 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 Nos acercamos a un tango Atentos Tiene pinta de que se ha podido replegar Sí Yo aquí no veo nada Grupo del sur Grupo del sur ¿Tenéis contacto? En principio Negativo por el momento Vale, los del sur Veo los del sur Están muy lejos Creo No, a ver O es una hierba No sé, tío ¿Qué distancia? 190 190 A la punta arriba, tío Veo dos cabecitas Pero no sé Pero no sé si son tíos estáticos ahí O no sé 190 Eso... Eso es hierba ¿Hay algo? ¿Hierba? Hierba Pues nada Vale Los del norte Extendemos un poco más el área Miramos Y si no, volvemos Lima, tengo la sensación De que Los tangos que marcaron Se acercaron a nuestra zona Si, eso parece Pero... Nada, por eso Vamos a mirar un rápido Y volvemos a la base Como yo aquí no veo nada Los del sur Si cuando lleguéis a la cima Y no veis nada Volver Y nos robamos en la base Norte Norte Volvemos al vehículo Adelante Avanzar 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 Huerta Ve pidiendo el transporte ¿Me interrobo aéreo? Eh... Afirmo Era Pegaso O era Pluma Que nos ha traído Desco 2 No estaba atento No, no, no estaba atento Si alguien se ha enterado Yo Pluma es la primera vez que lo digo Si acaso un Brisa, ¿no? Si, yo me suena más a Brisa o Pegaso Pero no sé No puedo confirmar Pegaso es control aéreo Vale, pues contacto con control aéreo y que yo se busque la vida para llamar... Eso es, me pedí el número de elementos y ya está Vale, cuando lleguemos a base contacto, ¿vale? Así puedo desplegar la antena ¿Estás de aquí, no? ¿Todos arriba? ¿Todos arriba? Uy Eh, solicitamos otra pasada con el dron o lo recojo ya? No Eh... Si, recógelo Bajado Voy a partir Lo recojo ¿Puedo ir a regresar al hotel del sur? Todo salido No está huerta Ah, vale Pegaso, aquí, vuelta Aquí, delta Vuelta Pegaso no está ahí Si no, a KB ¿Estás viajando esto? Sí, porque están atacando a base Porque KB está herido Voy a esperar un poco ¿Están atacando a base? Me ha dicho KB que ha herido Así que seguramente sí ¿KB, KK y delta? Solicito recogida y transporte de vuelta a la base Cambio Somos 11 Delta es copiado Aguardad Que está herido Que ve que está herido Eh, vale Somos compañeros ¿Por qué no avisa a un vehículo aliado que viene? Porque es que le iba a pegar un tiro Sí, sí, yo igual, yo igual Está a punto de disparar Culpa mía Que soy el copiloto Bueno, se te perdona porque no recluta Dejalo donde estaba Avanzar No, hombre, que no ¿Vas equivocado? Lo dejamos sin faldón y sin número, loco Vale, cuando bajéis Tomamos posiciones por si acaso Por lo visto Han atacado la base y están No, no, no tenemos comunicaciones por ahora ¿Qué te contactó, Rick? Ah, firmo Que rico Sí, yo firmo Pegaso creo que también es rico Por eso Pregunta por Pegaso y me ha dicho En el otro extremo de la base no hay nadie cubriendo Sí, los de la OTAN Habría que recoger el vehículo ese y ponerlo apartado de ahí Yo eso sí lo haría, Marino Quitar el vehículo enemigo de ahí Que da mala sensación Este es mi... Mi Kansemo Quitar lo del medio Quitar lo de la carretera Déjalo a una espiga aquí cerquita No te quedas pígalo Se supone que no se puede coger ¿Qué están haciendo aquí o dos? Para buscarlo Joder No, no, esto es que no ¿Y es Robert? Uno es Kiron fijo Porque le encantas Lo estoy haciendo, tío Es que no sé por qué Toma Cubrí sectores, anda Vale, ahí o no? Robert, Robert, centrate un poco, tío Que llevas a los por culo desde que ha salido de base Mira, me voy a callar porque Mira, por lo menos hoy no le he metido un tiro a huertas Te vas a callar porque no tienes que pasar una noche en el calabozo Oye, sugiero que le den una medalla hoy a Robert Por no pegar un tiro a un compañero en una misión Bien visto Oye, cabrones, que esta gente lo no se van a pensar que estoy todavía matando aquí a la tele Pero dos de cada tres Y esas estadísticas te las sacaste del instituto de los cojones Muy bien por aquí Despejado Vale, si queréis regruparos ahí donde están los demás Para relajaros un poquito, pero atentos Están un poco de chacharas ahí No, no, muy divino no es Él es más divo Que divino Eso no me lo dijiste en la cámara el otro día Vale, tres Mi nombre es tres Regrúpate con los demás Pero atentos Vamos a estar un poquito aquí relajados Pero sin bajar la guardia Mi cadena Que beca aquí Delta Dime Que como así bebas, digo Ah, sí De momento no tengo Ah, entonces nada A la espera de recogida y existiría un cambio Es que aproveché a comer y beber la base Ah, recibido Vale, y esto Era el último objetivo Creo Informan de que le han pegado muy duro a la base Vale, y vamos a estar un ratito aquí Hasta que lo puedan gestionar, ¿ok? Bueno, pues ya habéis oído Paciencia, saliva, agua y comida Esperemos no pasar la noche aquí ¿Y si vamos en camión? ¿Qué dice? ¿Adelantamos la línea de recogida? Estamos en... Dime ¿Sería conveniente apartar el vehículo tango de... Somos unos valientes Espérate un segundo Bueno, lo que estoy viendo es lo de ayuda civil de sierra, pero... Más que nada porque tenemos que atravesar mucha población Que es totalmente desconocida Claro, es que yo no me lo jugaría Yo me esperaría aquí Es que... Territorio hostil ¿El quitarle el vehículo? No, no, no Al sargento le decía Lo del vehículo Lo del vehículo Oye, Rostro Está en una posición un poco complicada No pasa a la gente No, ya se le veía, hasta que lo ha dicho no se le veía La verdad es que no, ¿eh? Yo creo que era un arroz todo Madre mía A ver, lo del vehículo Si queréis meterlo aquí dentro Lo tenéis aquí dentro Ahí hueco Si tanto os molesta visualmente el vehículo ahí Voluntario para ir a por el vehículo Ya fueron ya Ya fueron, ya fueron ¿Dónde está Rostro? No te veo, Rostro ¿Dónde está Rostro? Bueno, con las partes pedimos una 10 para volarnos Por fin Pero el mejor No, si lo vamos a meter aquí dentro Bueno, pues lo volamos aquí dentro Tenía la intención de pedir apoyo Pero es que no He visto la necesidad ¿O alguno ha visto la necesidad? La M2S había acabado ¿Qué pasa? Por aquí ¿Por aquí? Por si Joder, ¿la M2S le va a pedir un...? ¿Por qué estamos? Hostia Mírame, mírame A ver, pero ustedes los de... Los de... DSS, que soy más pro ¿Era necesario pedir para lo que hemos visto hoy? Bueno, nos hemos visto bien. De la 10, yo lo pedía, eh. Es que yo no me he visto tan... A ver, a ver, el que escucha la palabra mágica... Estoy diciendo que deberíamos haber pedido una 10 para... El dron, que te lo cargas, para. Por el simple hecho de escuchar la 10, no por nada más. No sé qué reparo tienen, tienen que sacarlo, macho. No, el reparo no te cae de esta cara. Yo lo iba a pedir, pero ¿tú has visto la necesidad de pedirlo? Lo ha rependido 10 veces. Siempre, es necesario. No, 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 no lo ha llevado. Siempre lo trae. Está perfecto. El reparo lo tiene el ministro de Defensa. No, no, el mantenimiento de la 10 ya tengo que estar super... Es de los más baratos, eh. Pero de los más baratos, pero por muchos, eh. No tiene susurra, ¿verdad? Pero... Ese es de los chinos, el dron ese. ¿Qué dron? Esos habrán cargado el dron, ¿verdad? Pues el procedimiento estándar, ¿no? Del sueldo del reclutado. Eh, eh, que ya no me he cargado ninguno. No, el dron... Lo tenía rostro, ¿no, el dron? Pero lo he puesto allí por si acaso. Lo he puesto ya alejado y tal, y lo he ido avisando de que estaba el dron allí. Se lo he dicho 10 veces y no me han hecho caso. Ya está todo dicho. Mira. Eh, escucha. Mira. Mira. Me... Me pilláis un juego super flama del dron. Se llama... Del... Que es de... Que es de... De... Vale, eh... Que lancen humo en zona despejada. Pero este es la base. ¿Qué rabo es color? Azul, azul, azul. Amarillo va. Algo azul, bueno, también. Estamos a pillar. Vale. Azul. Azul. Esa vino va un poco Reddy. Esa he iba a tomar chi. Vale. Nos preparamos... Pa salir y embarcar. Uy, el palo queda... ¡Uy, la barrera! Vamos, 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 vamos. Venga, repartidos por las puertas, atravesamos por delante, por delante. Derecha. ¡No, ya me han venido! Todos arriba. Derecha. 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 ¿Está enterrizándose dentro del campo ahora? El recuerdo Te rogo, piloto, ¿que ha pasado en base? ¿Que ha pasado en base? Nada ¿No habéis sufrido un ataque en base? No, era... Cambiando una rueda ¿En ciegas, perdón? Una rueda... Una rueda periona Sí ¿Una rueda? Sí, tío, joder, ya no lo habéis creado, macho Últimamente las ruedas las carga al diablo No es verdad que... Se ve cada cosa La rueda asesina Eso es de... Yo vi un avión... Un poco preocupado, joder Asesino, pero no llega tanto Yo llego a ver una rueda a atacar Asesinación Que ve que aquí Delta Puede repetir transmisión también Repito al que ve aquí Delta Puede repetir transmisión Ha sido una de... A toda la malla Un minuto Ha sido un menú Mike Combo Efectivamente, un minuto Vale, ya estoy frenando Ahora ya no me acuerdo En el centro de mando Un rueda subido ¿Todos o yo solo? Everybody más Un rueda subido Everybody, let's go to the discote Me gusta tu tatu nuevo, Giron ¡No! De tu sai ¡Hostia! ¡Mortín el lobby o no? ¡Obvio! No es el lobby Te metes... Me entra más en la J-RD Ve las luces estroboscópicas y vamos... ¡No, no, no! Chay, 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 chay... ¿Sí? Go E6 JREVIT detrás del centro de mando, no lo metas ahí, no lo metas ahí, detrás, en la calle Si, el centro de mando no lo va a ver muy bien Que intentación de usar la metralladora, no va ¿Quién aparca el vehículo? ¿Listo, piloto? Abajo, abajo, abajo Vámonos Regrupar No sé, vamos a pegar aquí Ah bueno, si saltan ellos, ¿por qué nosotros no? Si salta el teniente Que es piloto Bueno, antes de nada Bien luchado y Delta Gracias Hostia, dos de una Ha sido un maravilloso trabajo Leyenda Cuidado con los saltos Madre mía, que se rompió todo Cuidado con las ruedas Bueno, os toqué los dos, eh Capitán Puerta Delta en base En un momento no te has recordado esa escena de todo el mundo saltando a la valla que tienes cerca Susurrar, por favor Vendamos a... ¿Pero qué ha pasado con los coches? Revi Revi, vete a buscarla Uy Pero... Tenía huele a nuestro pechecito Tenía huele a nuestro pechecito Tenía huele a ella Venga, chicos Que estamos en la zona de armas Hola, collados ¿Qué tal? Bien, bien Una misión relajadita La verdad Venga, adelante Venga Venga, nos conocen bien hechos aquí Arma al hombro Recruita Apoyo a la infantería por el sureco recibido Vale, chicos, necesito voluntarios Yo Yo Coño Alguien que entre al pueblo de Kyle por el sureco O sea... Por donde sea Hostia, sí, por el sureco los cojones Vale Vale, vais a tener... Buah, que sois muchísimos Un, dos, tres... Once deberíamos ser ¿Te los llevas, Alex? Sí Todos se quedan, o alguno se va Negativo, yo voy con... Es que Frecha me pide un drone Hasta la... Hasta el final, caballero Pues llévatelos Eh, para... Apoyar por el sureco En la población de Kyle ¿Dónde está Kyle? Sureco, está loco Pero si eso está tomado Va a ser por el eco, más bien Por aquí Me agita Que se va ¿Ves la LZ marcada? Me agita Me agita Me agita Claro, es que esa es la cosa El cuerpo Sí Y a ver, veo... Yo creo que voy a ir yo también, eh Porque si se haga ¿Alguien tiene un terminal de pantamano? No No, aquí no Sí Es que... Solo te... Que parece que te has roto algo Que se tenga que ir, sin problema, eh Podrino Lleva a retirar Sin problema Ha estado muy bien la misión de hoy, eh Tranquilo, yo tengo que ser 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 Bien jugado, todos Ya nos vemos, chicos Venga, gracias Nos vemos Que se tenga que ir, ahora o nunca Hostia, tío Pero lo peor de esto es que encima la se iniciaba anillo Yo voy a apurar hasta las... 12 me la tiene, ¿Vale? Hostia, tío Tengo que ir, ¿Te informe? Sí Sí Apañado ¿Es necesario que siga cargando mi compañero con el bar? Mira, aquí no, tío No, ya no No, ya no ¿Que no ha pasado nada, vela? No ha pasado nada Susurrar, susurrar, susurrar Ay, os aguantáis Susurrar, susurrar Susurrar, susurrar 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 todo Bajo el coche, vimos que era una emboscada y dijimos, adiós. Teniente, ¿al final entonces? No, que no, que no había que regular el coche ni nada, que era una trampa. Era una emboscada. No sé si el capitán ha confirmado ahora en el final. ¿Qué era el civil, que era enemigo? Rick por 8-0, interrogo, ¿me llevo a delito al final? Y nos vamos, ¿no? Ah, vale, entonces podemos descansar. A ver, le corto, nos vamos. Repite, teniente, le seguimos. Alejandro, que te siguiéramos, dijiste. Si queréis esperar hasta que no os canséis, esperadme aquí y aparco detrás. Ah, vale, 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 como queráis. Pero solo, ¿eh? No, hombre, nosotros no, pero que antes de que llegara ya había explosión a la fábrica, que no sé, como que no saben, no tienen ingenieros buenos ahí para trabajar, que ya han explotado la fábrica antes de que llegáramos. Pues no lo sé, lo que diga Quebec. Es Laura, pero todavía está Romeo de Caña y Atenas. Pero hoste, toda esta gente sois. A sus órdenes, Capitán. Joder, estés locos. Hostia, si os subo al Hércules, yo os tiro encima. Eh, tenemos que palmar. Es que sería una ida de olla, ¿eh? Como vea, Capitán, estamos dispuestos a todo. No hay huevos. He echado a la partida. ¿Cómo? ¿Qué huevos? No hay huevos. ¿A qué? A saltar en paraca del Lerqv. No, 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 no. Hasta ahí, hasta... Ya. Rapidito. A ver si cabemos todos. Necesitaríamos vehículos para movilizarnos ahora al aeropuerto más rápido, ¿no? No, 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 no. Si no vamos a ir andando. Estoy al lado. No, vale. Yo me iba a ir, pero ya que estoy... Lo que os he hecho en el chaleco, no pongáis el paracaídas entre las piernas, presididid de la mochila. Ah, ¿sí? Vale. Entonces vamos en radio, ¿eh? Niña, soy de joven, ¿sí ves? Ya, caballero, sin mochila, sin mochila, solamente paracaídas. Yo os consigo un vehículo. Venga, hasta luego, Perrin. Descansa. Número de elementos. Me robo, Capitán. ¿Guarda el AT? Si, guarda ya... El AT. No me ha delementado. No, no, negativo, negativo. Cogelo, un segundo. Cogelo por si acaso. Si no te molesta, pillalo. Eh... Creo que se fueron dos, ¿no? ¿Eh? No, no me quede... Se fue Quirón y Chancla. Si no me equivoco. Ahora hacemos recuentos, si no. No, seríamos nueve. Si han ido yo dos, solo seríamos nueve. Me meten prisa desde Quebec. Eh... Sí, yo estoy ya yendo al... No se falta vehículo, eh. Está aquí al lado. Venga, vamos. Vamos, rápido, rápido, rápido. Pasa, yo no me puedo dejar la mochila, si no me dejo todos los cargadores. Y cambiarlo, voy a tardar más. Eh... ¿No puedes meterlos en el chaleco? Yo tengo siete en el chaleco. Llevo otro tubo, Capitán. Perfecto. Pógelo, imprescindible. Para el último asalto. Llevo el designador láser, por si acaso. Venga, adelante, adelante, vamos. Os espero en el Hércules. Entonces nadie se anima a coger un vehículo para que podamos ir con las mochilas. Pero no, pero es cierto. Es el último asalto, es de apoyo, no es... Pues es lo fundamental del mochileco. No creo que, eh. Hombre, si alguien verifica en el Hércules que entre y que verifique si hay paracaídas y giles, también es una buena baza eso, eh. Vale, vale, vale. Venga, yo ya estoy llegando al Hércules, te lo miro. Imagino que sí debería. Venga, muy rápido que están dando prisa. No hay. El Hércules me va a saber que es de postín, eh. Médico, médico, algún doctor. Médico, negativo. El médico se ha ido, sorry. Pues nada, no tenemos nada. No permite mirar dentro del Hércules. Para el Hércules tenéis que ir por la parte delantera. Fuera de... ¿No hay aire? Mi teniente. Pero si está sano. ¿Cuál es la situación? Pero... La mía. Ah, no, entro aquí, coño. No, eh, si no, espérate. Con el Windows. Vale, estoy de ahí. No hay paracaídas. Gracias, Rostro. Sí, pero... pasó. Uy. Interrogo Python, ¿coordinas el salto? Vale. El de nuestra unidad. Efectivamente. A ver, que no sé cómo lo van a hacer. Espera, oye, vamos a esperar dos minutos que viene... Estoy con Gondy y compañía. Les esperamos, les esperamos. Padrino, ¿cómo se sube? Pues ya no me sale. Era por aquí. ¿Estara lleno? Pero que no vais a disparar. Te ruego, está lleno dentro. Por detrás, ahora. Por detrás. Sí, lleno los cojones. Joder. Esa no era la vida. Sí, se mete. ¿De dónde cojones está Revy? Ahí estoy yo. Oye, aquí estamos todos juntos, ¿no? Lucas. Por fin. A ver, cabrón, ¿quién se ha tirado un huesco? Yo, ¿por qué? Joder, pues deja de comer eso. Silencio, silencio, silencio. Hay alguien que se le está acoplando el audio. Por favor, verificad que tenéis casco y habéis buenos puestos y conectado. Gracias. Gracias por volar con Nicandas Airlines. Falcate. Falcata Airlines. De Falcata. Bueno, da igual. Tú a mí no me quieres tocando el mar. Saigon siempre a mi lado. Qué sugerencia suena eso. Joder. Pa, 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 ¿cómo viene a la casa? ¿Qué pasa, Saigon? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira en tu frente, anda. Espérate. Cuatro vueltas. Que se pongan un paracaídas, que dejen la mochila, se pongan un paracaídas y al Hércules. Este lo hicieron. Espérate. Seguro 6 afirmativo. Sierra, 5 afirmativo. Ya dejaste el charco debajo. 7 afirmativo. Vamos, chicos. Mucho afirmativo. Hombre, Davey. ¿Qué pasa? Una pequeña pregunta. ¿Cuál es la misión? Vamos a saltar sobre la población de Kyle. ¿Dónde está Kyle? ¿Dónde está Kyle? ¿Cómo has dicho? Va a ser un halo. No, ni siquiera un halo. O sea, va a ser un salto automático. Voy a volar a 1.000 metros, 1.500 metros. Y todos para afuera a Cholón. Para caer hacia abierto y hacia Copaco. No, interrogo. ¿Nos expulsa automático? Dime. ¿Nos expulsa automático o tenemos que saltar? No, no. No, no. ¿Dónde está esa población? aquí no hay posibilidades de orden el orden es muy sencillo lo que aprendí aquí en el arma lo primero fue de ti así que pero no es un fusil pero por lo menos un fusil joder para saltar si pero no de quien es el cumple tienes un fusil en el inventario del hercules bueno si no me quedo de jaytac aquí ya está a tema de charles indiquen a sus hombres que abandonen la mochila para que pueda correr que hay prisa que no me llore y que venga rápido alfa de charles adelante indiquen a sus hombres que abandonen la mochila para que pueda correr no tenemos mochila nunca así que da igual les han dejado en tierra 2 les han dejado unos cuantos capitán creo que van super lento van sin una mochila entre la pierna es que están dejando que la mitad está muy rápido aguanta un momento capitán voy a darle coño a ustedes también dile que ocurre no les son las cosas hombre como no tiran la mochila ni de coña ni de coña si ya se lo digo pero no 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 para un momento todo silencio huerta se le está acoplando el sonido bien gracias percibadora son de las personas que están en la parte derecha Raúl del de la enfermería o del centro médico Raúl lo viene ya a donde esperan el perro ha traído el perro poleo poleo se ha traído el perro ya una bolsa de carne de fuego el perro se puede pegar así como una cosa se puede pegar así como una cosa si se pueden hablar y el la va con la boina vaya amor joder no la duda mía como yo mi compañía ha pedido apoyo a su trabajo os habéis pillado ahí en la ducha a donde están Ah vale, le mando el drone Ah, está correcto, parece que ya... Pueden correr Eh, a cuánto... Bueno, si saltamos a más de 2 kilómetros, tened cuidado porque está a la derrota Vamos a ese frente O corre o lo han pegado a una o a la chapa de la vida No, no vale, es un piloto Es un normal, siente bien Listo, nos vamos Vale, varios... Objetivo dejado en... He puesto a alcanzar ¿Qué vamos a hacer? Salta Salta Vais a apoyar a Romeo A ver, cuando diga luz verde Todos saltais A ver, ¿todos habrá que hacer un...? Bueno, esto va a ser un poco sentado Vamos a morir todos No, 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 a la V Dos veces ya está Algo de organización, ¿no? Vais a morir todos chocando unos con otros ¿Tenemos algún ejercito? ¡No, no, no... No, 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 no... No, no, no... Me quedo en el último Me salto a Londres Salta en primero Tu LZ no, no. Que está más cerca a la puerta y ya está ¿Tú LZ no comer toda montaña? No, 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 no... No, 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 no... Ya me respondo, Margo Farid Bienvenidos a las marquillas a M3, el MPO de Abrochador de la O Cuanto averigüe quien es el que tiene el micrófono acoplado le va a cortar los huevos Muertos No escucho una mierda, Gullio Yo creo que el comandante... No, tengo marcado un... Has pedido apoyo, pero yo no creo que se espere tantas personas, eh? No, te lo voy a tanto el que hay de cabeza ahí, la verdad, tú que quiso Yo pensé en mandar una foto con un cartel que pongas ánimo Este es el de... ¿A altura de apertura? Este es el que ten la física, digamos Sí, sí Tú no te revientes con tal suelo y ya Dio, me salgo del intercom Hombre, desde el principio tienes que reviente, cabrera Voy a poder hacer el bruto Es que no me da ni cuenta Windows... Disable... Intercom... Intercom channel disabled Vale, vamos a saltar... Bueno, es que son dos mil metros sobre el suelo, eh? ¿A cuánto está el suelo aquí? Dos... El suelo está, vamos, cerca A dos mil ochenta, más o menos Eh... a dos mil metros ¿El suelo? Sí A mí me parece que estaba a esa altura A mí me sale con... A esa altura es alta y lo que sea ha sido Dos mil cien Eh... a eso voy A parte de la de paraquedista El paraquedista El paraquedista El paraquedista El paraquedista El paraquedista Vale, voy a tener que dar una vueltita para saltar recto Vuelve Chicos, cuéntame Fuera coña Eh... yo soy vosotros y abriría A quinientos Porque os van a disparar en el aire Como veis Como veis a las dos mil... Ya no... Ya sé que es... A corto Eh, totalmente A lo bruto A lo bruto y hacemos inserción Es que esto corre como yo 500 kilómetros 500 kilómetros ahora Dale alto Conforme hagamos salto Rode... 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 Y lo que haremos es inserción en caliente Eh... Estamos preparados Le enviamos apoyo Y procedemos a abrir fuego y recuperar Ya lo hago, capi Punto LZ o punto DL CDZ Está marcado, obra delta Re... Re... No sé ni dónde Apertura 300 metros Alex, mártame una puta, por favor Eh... una pregunta ¿Quién queda de... Poder? ¿La ruta azul? Creo que es Draco Los que queden de Charlie, tratamos de caer en el centro de comunicación Vale Negro, obtenido Hey, Draco, seguro que 300 metros, está a un mil y pico metros sobre el nivel del mar, eh Despliegate a 2600 y listo Claro, eso es Venga, es que eso ya sacó Aca altura hay que saltar Hay que abrir el paracaídas Preparados, señores Estamos al lado Cuando tú ves ya, que ves el suelo Vale, chicos, a ver Preparados Preparados, luz verde Luz verde, luz verde, luz verde Todos fuera, todos fuera Delta, punto de reunión, ¿me copiáis? Afirmación Doble V, doble V, doble V Los que estáis cayendo lejos, abrir antes Yo doble V no me tira, padrino A mi me ha tirado Vale, yo abro antes porque he caído muy lejos A la V, a la V Vale Lo dicho, nos reunimos en punto de reunión de alta A mi me ha tirado en cuenca loco A ver si abrimos antes Si abrimos antes, llegamos Yo tuve que abrir antes, no me quedaba otra Da igual, da igual Designo posición Con algún tipo de voz Adelante Azul Recibido Cuidado que voy Cuidado que voy Jairo, tierra Cuidado tierra Cuidado Cuidado No hemos caído tan lejos Yo soy en cuenca Yo creo que yo me dio bien Si, si, yo creo que yo me dio bien Baja 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 La tercera va a la densidad, ¿vale? El que cae encima del edificio se van a fusionar Es aliado, es aliado Estoy por darnos un tiquito ahí al lado para que se asusta Vale, nos acercamos para adelante y apoyamos, ¿eh? Copiado Voy a ver quién me falta ¿Alguien? Si no, aquí viene otro ¿Qué? Sí, lo siento, mi capitán No sé, eres el hombre que esperaba No te preocupes O viene con nosotros o incorporarse con su unidad Es que no sé dónde estamos ¿Quién es? Goe3 No sabré decirte La verdad ¿Contacta con ellos por radio? ¿Me pregunta? Aquí Recuto aquí que Rostro y huerta, ¿estáis bien? Ah, firmo, yo en camino Corriendo De rostro no tengo noticias, cambios O sea, ¿qué sigue en el avión? ¿Rober está por el avión? Yo creo que sí ¿Rober está por el avión? ¿Rober sí está delante? Fíjate en el color del androide azul Con el fuego aliado que hay muchos aliados distribuidos por la ciudad Me sale todo azul Sí, o sea, yo también estoy azul, pero el otro que está azul es Robert ¿Dónde está el que está arriba? No, no, o sea, ¿delante no ves a los tres compañeros delante? ¿No ves los colores? Uno es verde y uno amarillo Y el otro amarillo Yo veo un azul, un amarillo y uno verde O sea, bueno, acércate que están ahí A mí solo me he cargado A mí solo me he cargado Ahí me lo he Están ahí, están ahí Es verdad ¿Tenéis visual de algo? Ve, porque JReady JReady, padrino Ah, ¿verdad JReady? Sí, por eso no me carga Mira a Robert aquí, tío, ¿no ves? Vale, tengo visual de una casa ¿Dónde? Aquí, tío No puedes conseguir un tango ¿No ves a Robert? Loco, me la estás liando ¿Veis esa casa? Aquí no hay nadie Aquí delante de mí está Robert Robert, habla ¿Qué pasa? 2-5-6, Robert ¿Ves una casa con una puerta? Ahí hay tangos Si ya queréis saltar Una casa con una puerta ¿Lo disto, JReady? 2-5-6, una casa con una puerta grande ¿Hay un tango en el segundo piso? Espérale, disparo Me parece haber visto tangos en 2-6-9 A ver, tenéis permiso para abrir fuego a los tangos Primero asegurar, luego disparar Vale, civil, civil Tenemos civil a nuestros pies Vale, vale Supongo que no tengo permiso para tirar la casa abajo No Bien, 2-5-5, un tango en una ventana Episual Ah, vale, ya Ha llegado, ha llegado, ha llegado, que no queda nadie Eh, ¿por qué están cayendo porteros? Pregunto, no sé Yo no sé oír Yo no he sido Está cayendo morcero Eh... Huerta aproximándose a vuestra posición Robert, ¿me recibe? Estoy aquí al lado, Jairo Es que no te ve Jairo, estoy aquí al lado tuyo ¿Lo oyes? Sí, lo escucho por radio, pero no lo veo Está detrás tuya, está Está ahí, está corriendo alrededor tuyo Por la cara no te ve, digo que raro No, 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 estás contento Me choqué con uno en el aire, padrino Perdón, uno en el aire y me levantaron Entonces supuestamente por eso Eh, le veo en el edificio, así que... ¿Estáis viendo? Sí, sí, a los tangos que veáis Podéis abrir fuego Me está saltando metralla Sí, bueno, a ver Yo aquí subí un blanco fácil Sí, la verdad es que sí Con el casco, sobre todo Y de pie Está todo plagado de los nuestros, eh Oye, eh... Y abajo también Ah, no, eh... Y en vanguardia Y ahí uno cayendo en paracaídas, hermano Ah, qué rabia, no sé cómo Esa es la otra Pobre, no ha podido saltar ¿Eh? No, abren fuego ¿Nosotros? Sí ¿Tienes aliados, no? Porque no veo nadie No sé, no sé Voy a mirar en el band, ¿vale? En el dron No, 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 no Ha tomado un disparo cerca Puede ser metralla, eh Puede ser metralla Uy, es metralla Acoyado en el lado, eh La metralla No, 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 no O sea... Está haciendo un... Un trozo de mierda Joder, pues no me miran Te he dejado un chorro de sangre, eh ¿Le curas? Eh... ¿Médico? No hay médico No hay médico ¿Quién es el que está allí? No tiene nada, no tiene nada Estoy sin nada Hostia En 2 a 11 Es lo que te digo A 700 metros Alguien que se ha perdido Que ni eso, ¿no? Uff, pues que raro Que no vea a Robert Y es que ni le escucho tampoco, eh ¿Me escuchas, Airo? Por radio sí Pero aquí no Está justo al lado tuyo Estás tocando lo tío Bueno, nada, nada ¿Dónde está el otro y eso? No, no me atrabiasas Me mueves a mi toalete Eh, mi capitán Vamos a la juerga, ¿no? Creí que darle Uff, me está todo ya casi ¿No? Pero si está Es que como veo que es un poco desmadrado Lo veo muy arraigado Sí, es que nos van a pegar un tiro Claro, es que va a haber más fuego amigo que otra cosa A mí se me distingue, yo creo Sí, tú tienes un casco rojo, pero los demás no Pero vamos, que si quieres bajar Tienes permiso No, yo como si yo No, yo era por bajar tú No debería quedar mucho tampoco No, no Casa del Del wiki fuera La graduación 270-280 Oeste Porque los aliados que tenemos En el flanco derecho Están abriendo fuego en esa dirección Eso es un IED creo Tenemos una unidad de nuestros en 285 Ah, no, una mochila Afirmativo, esos son los que estaban abriendo Si hay un IED lo peto con el Lo peto con el Con esto Vale, creo que están En el edificio como Tenemos que haber disparado antes En la planta baja Creo que hay algo Cuidado con eso Lo grabiste Allá, todo arriba Es un lader Pa' qué voy a usar esto No sé Cuidado Todavía no te he matado De un rebufo Eh, Huerta ¿Oíste? ¿Oíste, Huerta? Todavía no te he matado De un rebufo Esa Es una nueva manera Que tengo que probar contigo ¿El qué? Hijo de puta Matarte con el rebufo ¿Oíste, cabrón? Están corriendo a un montón de hiles Por favor Sí Vamos a tirar el pato Hola, si eso va a ser como Nos van a venir a recoger ahora Dos chinook Dos chinook Y listo ¿Conocen el coche de San Fernando? No, yo después de esto ya me abandono Un ratito a pie y otro caminando Esa es la manera Pa' los niños Pa' los adultos ya Es de jodes y vas andando Yo soy un niño ¿De coña? Hay un VCI ahí arriba, tío ¿Dónde? Dame grado Dame grado sin distancia 273 grado 956 956 273 grado ¿Son aliados? Sí, sí, sí Si no hay aire estarían fuera Sí, están aliados No soy tan malo Eh, una cosa Estoy detectando un IED en 275 Dame elevación Distancia 419 metros Distancia 419 metros He visto ¿Cómo le has visto? Entre cuatro árboles Entre cuatro árboles afirmativo Vale, lo tengo Lo vuelo Mira que no hay nadie de cerca Pero Robert ¿Dónde vas con eso? ¿Para olvidar el E? Mira la luna under No, no Eso no Pensé que iba disparado o algo Hostia, pero si Es verdad Disparándole desde aquí Lo puedes explotar perfectamente Claro, tío Pero con eso no Ni mal No sé qué tío Se la pido No me va a rober Un Norán 338 quizás Yo lo veía Una buena táctica Pero bueno Nunca me dejan divertirme Salta 60 personas De un 130 Sí, pero Va a destruir un ID Con un RPG Sí Que nosotros le hemos hecho Coordinado Sí, coordinadísimo Yo muriendo en el aire Avisarles por radio De que se lleve Avisar Huerta ¿Qué radio? Ah, que no tiene radio Bueno Vale, ya lo Me pongo en 70 yo ¿Y puedo dispararle Con el arma normal? Con el arma normal Sí Si no hay nadie cerca Sí No hay nadie cerca ¿Y si está? ¿Estás usando? ¡Dale! Estoy revisando A ver Hay unos a 100 metros No, ahora no Ahora no Ahora no Hay gente cerca 100 metros 120 metros Del ID No, no Está menos Está menos 50 metros Está muy cerca Está muy cerca La metralla Sartica No es el ID Es que no lo veo Mira, te lo laseo Para que lo veas A ver Siempre se le puede decir Que lo ha pisado él Pero en 4 Mentira 276 420 metros Menos 7 de elevación A ver Que puede haberlo pisado él Es que al final Si no lo destruye Lo va a pisar Que va a ser peor Si, la verdad es que sí Si, la verdad es que sí Padre Está Está marcado A ver Quienes son A ver si ahí ponen el emblema 220 metros Yo creo que lo puede destruir Si alguien quiere Si, se lo voy a comunicar Pero es que no sé quiénes son Creo que Sierra Si, mira que sigue Sierra de Delta Os informo de que tenéis Justo detrás de ustedes Un ID en los árboles Al suelo, al suelo, al suelo Hostia Dispersión, dispersión, dispersión Pero esos son los vengan Los caídos cerca, eh Dispersión, gente Aquí indio para la malla ¿Hay alguien con un marcador láser? Con un láser puesto, sí Recibido En Delta, tenéis médico Voy a intentar localizar los morteros Ay, que no tengo miedo De Alpha para la malla Tenemos el centro de Poblado Romeo asegura, parte norte Está viendo a unos compañeros Que están siendo suprimidos Por un mortero Estoy yendo a por ti Ni se te ocurrió Ni ir a por Rey Bueno, si es médico Tampoco Si ya estás aquí, pues nada Morimos los dos No pasa nada Yo te amaba, Rey No te puedes dejar aquí Vale Voy comprobando Vale, gente Si me escucháis de aquí Quizá tenga cobertura ya Afirmativo Interrobo En el edificio En el tejado ¿Estás sierra? Vale, ya solamente estoy A tres kilómetros Ya ahí Tenéis un tango En el primer piso Verificadlo Si os regresa en la zona Después me tiras Afirmativo En el primer piso Había un tango En la ventana Tiene que estar muerto Verificado 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 Estoy cubriendo el Revi Yo con mucho puedo poner de sangre ¿Cuánto me traís? Informo de que nos hemos reagrupado Nelo, Jairo y yo en una piedra en coordenadas 098116 Designo Kouma Vale, subo Corrijo, no designo posición Sí, mejor Negativo Cuidado, derecha Médico, médico ¿Alguien tiene vendas? Vendas no Necesito que me venden, no tengo más vendas No sé si Lucas tiene ¿Dónde está? Creo que viene aquí El problema es dejar todas las mochilas Padrino, el problema es dejar todas las mochilas Que ponen todas las mochilas, pues hemos dejado todas las mochilas Estamos todos iguales ¿A nadie se le encendió la bombilla? Lucas, dime que tiene vendas, que me desangro Sí Por favor, ponme un momento El teniente le puedo poner Déjalo morir Padrino, que siempre nos está hablando mal de nosotros Déjalo morir ¿Qué dices? Siempre estoy dando el espiropo Solo hablo mal de ti Siempre se hablan de nosotros Va, voy a echarle medio litro de sangre Porque como me han dicho que hablan mal Solo le pongo medio ¿Ustedes creéis a Paisa? Madre mía No, pero es lo que hay No me cañes, llégame mi derecho No, 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 solo vendadme y con eso se escucha Thank you Hay un charrito de sangre le he puesto también Ya sé en qué Está por detrás Interrogo, ¿dónde estáis? Lo siento Coordenada 098 1-1-6 Juntos Yo estoy con Previ Donde la cobertura Me estoy aproximando Sí, dice continuo a vosotros Creo, ¿eh? Otro aliado en 2-0-2 Dos aliados Rostro tienes cobertura desde el aire Nos acercamos a esos seis que están detrás de un peñón también. Ok, recibido. Parece que lo hemos conquistado ya. Tenemos compañeros a unos metros detrás de ese peñón. ¿Nos acercamos? Adelante, adelante. Sí, puedes acercarnos. Vamos, hacemos grupo. Están cayendo bengalas en el pueblo. ¡Bengalas en el pueblo! ¡Aportar! ¡Aretrocer! ¡Retrocer! ¡Volver! ¡Volver! Que alguien lo notifique si se puede por malla o algo. A toda la malla, a toda la malla. Van a caer morteros en el pueblo. Salid todos de ahí ya. Aquí, Indio, para toda la malla. ¿Tenéis indicación de dónde pueden estar los morteros? No tenemos... Delta negativo. Aquí, hotel, estamos en un perímetro de momento sin visual de la posición de los morteros. Recibido. Vamos a dar una vuelta. Informo de que bastantes sierras están heridos y no tenemos vendas. Tenemos vehículo. Romeo, hemos conseguido salir de polo. Que buena, señores. No, no, no. Eso no. Eso no. Eso no. Eso no. Eso no. Eso queda fatal, tío. Bueno, chicos, pero... ¿Somos un grupo de talibares o qué? Eso iba a decir. ¿Desde cuándo se dispara al aire? Pregunto, ¿eh? Porque los míos también lo han hecho. Y los míos son reclutas y yo entiendo que los reclutas lo hagan. Pero que un sargento lo haga, me parece... En fin. Bueno, los limbas deciden si ponen sanción o no. Ahí lo dejo. Bueno, quitando esto, ya sabéis lo de siempre. Reuniones aparte de... En cada sala. Mejoras y consejos a estilo a él por privado.